de Derecho Constitucional y Amparo y los colegios de la especialidad, el Colegio de Profesores de Derecho Constitucional y el Colegio de Profesores de Garantía de Amparo, les dan la más cordial bienvenida a este evento sobre la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a 104 años de su vigencia, en conmemoración de la Constitución de 1917. 17. Bienvenidos todos nuestros seguidores, todos nuestros alumnos, alumnas, radioescuchas. Hoy nos acompañan para el módulo que nos ocupa el doctor Marco Antonio Sein, director del Seminario de Derecho Administrativo, el doctor Jaime Hugo Talancón Escobedo, profesor de tiempo completo de nuestra facultad, y el doctor Miguel Ángel Garita Alonso, que participarán en este módulo importantísimo, División de Poderes y Organismos Constitucionales Autónomos. Así también nos acompañan el presidente del Colegio de Profesores de Derecho Constitucional, el doctor Armando Soto Flores, así también el secretario general del Colegio de Profesores de Derecho Constitucional, el doctor Víctor Garay Garzón. Para tal efecto, para iniciar los trabajos de este primer panel sobre la División de Poderes y Organismos Constitucionales Autónomos, le vamos a pedir al doctor Marco Antonio Sein Chávez que nos haga favor de abrir con el mismo, pero previamente voy a permitirme leer una semblanza curricular de nuestro invitado. El doctor Marco Antonio Sein Chávez es licenciado maestro y doctor en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, destacando la obtención de mención honorífica en el grado de licenciado y doctor y en maestría graduado por alto desempeño académico, además de haber sido distinguido con el premio doctor Raúl Sarvante Zahumana a la mejor tesis de doctorado del año 2017, otorgada por nuestra División de Estudios de Postgrado de la misma facultad. Y parte de las materias Teoría General del Estado, Derecho Parlamentario, Derecho Constitucional y Derecho Administrativo en nuestra Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. En el sector público ha desempeñado diversos cargos en el Poder Legislativo Federal y la Administración Pública Federal y Local, entre ellos en la Secretaría de Salud Federal como Secretario Técnico de la Comisión Nacional Mixa de Seguridad y Higiene y en el Senado de la República como asesor legislativo. En el sector privado se ha desempeñado desde 2015 como socio en el despacho St. Einstein SC actualmente en licenciar. Entre sus obras escritas destacamos el libro Organismos Constitucionales Autónomos, editorial Tirano LeBlanc, así también el libro Organismos Constitucionales Autónomos de las Entidades Federativas, también editados por la misma editorial Tirano LeBlanc. Además es articulista invitado a la revista Nexus y el mundo de el abogado, así como en los periódicos La Jornada y El Universal. Bienvenido, doctor Marco Antonio Stein Chávez. Y gracias, gracias por su participación y le damos el uso de la voz. Hola, doctor Luciano Silva. Muchas gracias, primero que todo, a usted por la invitación, por la deferencia de permitirme estar hoy en esta mesa acompañando a tan destacados académicos como son nuestro director del Seminario de Teoría General del Estado, el doctor Garita, por supuesto una institución dentro de la facultad que es el doctor Talancón, Jaime Hugo Talancón. También agradezco mucho al doctor Armando Soto Flores, al doctor Víctor Garay y también por aquí vio a un gran amigo, al doctor Rodrigo Brito, a quien también saludo con mucho afecto. Doctor, bueno, iniciando con esta gran responsabilidad que implica comenzar a abrir este tema que es un tema de especial relevancia y que es un tema en el que ha resultado en los últimos años muy polémico. Tenemos que empezar por decir que esta teoría de la división de poderes que en un principio pudimos ver algunos visos con Aristóteles, que luego pudimos ver algún avance en esta con John Locke y luego podemos ver ya una consolidación prácticamente con Montesquieu. Pues es una teoría de la división que como ya vemos los personajes, los grandes personajes de la historia que comenzaron a trabajarla y a consolidarla, pues tiene muchos años. Es una en la constitución, en nuestra constitución desde mil ochocientos veinticuatro, ya hablando de un México independiente, la tenemos presente. Tenemos una división en un poder legislativo, en un poder ejecutivo y en un poder judicial con en un principio con un cargada mucho hacia hacia el poder presidencial, por lo que llamamos a este sistema un presidencialismo. Luego tenemos un fortalecimiento a través del tiempo del poder legislativo. No es casual que uno de los artículos, el artículo más reformado de la constitución sea en el que se establecen las facultades para el Congreso de la Unión y se ha ido fortaleciendo hacia allá. Ha habido un fortalecimiento un fortalecimiento hacia el poder legislativo, ya tenemos por ahí algunas, algunos señales de una especie de parlamentarismo incluso, en donde ya los nombramientos, el libre nombramiento y remoción que nos señala el artículo de la República, pues ya está muy cuestionado ahí en muchos de los cargos que son parte de la Administración Pública Federal, como ese, esas herramientas, esos instrumentos que utiliza el presidente de la República en su estructura para lograr llevar a cabo la política desde ahí dictada, pues ahí vemos que ya se comparten muchos en diferentes esquemas en que el mismo presidente puede proponer, el Senado puede ratificar, en el caso de los altos funcionarios, por ejemplo, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, también para el caso de los altos funcionarios desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, podemos ver ya una, la mano en todo momento de la Cámara de Diputados, y así nos podemos ir con la Contraloría Interna, con la Secretaría de la Función Pública, y así podemos dar muchos ejemplos. Los mismos órganos reguladores coordinados en materia energética, que son dependencias, que están, y al decirles dependencias, los encontramos dentro de la Administración Pública Federal centralizada, parecerían tener unas características más bien de un organismo constitucional autónomo, aunque la ley orgánica de la Administración Pública Federal es clara al señalar que se trata de poder ejecutivo. Lo que puedo decir de la teoría de la división de poderes, que ha sido una teoría sin duda que ha marcado un hito en la historia de la humanidad, fue una teoría, ha sido una teoría con la que se logró limitar el poder del entonces soberano, se logró además dividir las funciones del Estado de manera muy clara, con una evolución constante, y en donde siempre se ha intentado que el poder no se concentre en unas manos o en pocas manos. Esas son las bondades que ha brindado la teoría de la división de poderes, la teoría tradicional, y la cual yo considero, y como lo he dicho a lo largo de ya varios años, se encuentra totalmente rebasada y se encuentra totalmente desactualizada. Yo soy uno de las personas, uno de los académicos que sostiene que con el arribo de los organismos constitucionales autónomos pasamos a la existencia de un cuarto poder, yo no tengo duda de eso. El hecho de que sigamos atados a una teoría de la división de poderes que, repito, ha tenido muchas bondades, ha sido muy generosa y ha ayudado, por supuesto, mucho a la consolidación de la democracia, por lo menos en el mundo occidental, debemos ver que es una teoría que hoy en día ya no resulta funcional para el ejercicio del gobierno. Ya no resulta funcional porque como estamos viendo, y como estamos viendo en diversas latitudes, no siendo México una excepción, el poder del presidente tiende a volver a concentrarse, parecería haber algunos señales de reinstauración de varias de las cosas que se vivieron hace muchos años, hace por lo menos 50 años, en donde podemos ver que fue tal vez la cúspide y la caída a la vez de un sistema presidencialista en donde la economía se planeaba desde el centro, en donde las finanzas se manejaban desde los pinos, y en donde sin duda la teoría de la división de poderes, repito, ha logrado limitar el poder, pero no lo ha logrado del todo, y no lo ha logrado del todo porque sigue habiendo hoy, y hoy más que hace algunos años, una característica de las facultades metaconstitucionales que ya hablaba el doctor Jorge Carpizo, en donde en una misma persona se concentra el poder de la administración pública federal, se concentra la jefatura de estado, se concentra la jefatura de gobierno, se concentra el liderazgo del partido mayoritario en ambas cámaras, se concentra muy gran parte del poder, e incluso los factores reales del poder hoy se encuentran de alguna manera también sometidos a ese mismo poder. Por lo tanto, con la evolución que ha traído y las necesidades que sin duda en 1824, en 1857 y en 1917 no eran las mismas que la sociedad tiene en el año 2021, se empezaron a surgir estos organismos constitucionales autónomos como una garantía institucional para promover el correcto ejercicio de diversos derechos humanos, en donde además estas instituciones, de acuerdo con la misma corte, de acuerdo con la doctrina, se encuentran a la par jerárquicamente de los tres poderes tradicionales y por lo tanto no se encuentra adscrito a ninguno. Es así donde yo tengo la primera conclusión, que cuando hice esa tesis doctoral de la que usted hablaba y que después se convirtió en un libro, se trata de un cuarto poder. En los diversos paneles, en los diversos lugares en donde he expuesto esta idea, siempre, bueno no siempre, pero en algunos momentos se me ha dicho, es que eso no es cierto, no hay un cuarto poder. Y la pregunta que yo he hecho sistemáticamente es, si no son un cuarto poder, si no se encuentran a la par de los otros poderes y por lo tanto no adscritos a ninguno de ellos, entonces ¿a qué los adscribimos? ¿A cuál de los tres que el artículo 49 constitucional nos dice en que se divide el supremo poder de la federación? ¿A cuál de esos tres debemos adscribirlos? No podemos seguir evitando el decir, bueno no lo son, entonces lo que deberíamos decir es que son, porque hoy hablamos de prácticamente 200 instituciones a lo largo del país, nueve en el caso de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, establecidos y configurados en esa norma, y en el caso de las entidades federativas de 189, que se han convertido en parte fundamental del control democrático del Estado mexicano. También debemos decir que si hacemos un estudio pormenorizado de los presupuestos locales y del presupuesto federal, hoy encontramos que si los agrupamos como un cuarto poder, se encuentran en tercer lugar, sólo por detrás y muy de lejos del poder ejecutivo, evidentemente que es su naturaleza administrativa, que lleva a que ejerza gran parte de los recursos programables y no programables, también se encuentra detrás del poder judicial de la federación y de los poderes judiciales locales, aunque ya acercándose, estamos hablando de alrededor de 80 mil millones de pesos que gastan al año contra 99 mil de los poderes judiciales federal y locales, y han rebasado ya por mucho al poder legislativo federal y a los poderes legislativos locales. Y lo que puedo ver es una tendencia con un crecimiento constante y gradual en donde puedo prever que en dos o tres años van a muy probablemente a rebasar al poder judicial federal y a los poderes judiciales locales en cuanto a la dotación de recursos que se les que se les otorga por parte del poder del presupuesto de egresos federal y de los presupuestos de egresos locales, lo cual lo llevaría al segundo lugar y lo cual lo llevaría además de tener cuantitativamente esa dotación de recursos también cualitativamente cada día ejercen facultades y atribuciones más importantes, más importantes en un esquema democrático como el que estamos viviendo y además más importante para empezar a hablar o por lo menos llegar a hablar que en algún momento podamos consolidar una ciudadanía de alta intensidad. La participación democrática de la sociedad hoy en día sin duda se debe en buena parte a la existencia de organismos constitucionales autónomos. Ahí tenemos al Instituto Nacional Electoral y ahí tenemos a otro tipo de entes, a otros entes de este tipo en donde la participación ciudadana ha sido una realidad en algunos momentos de su historia. También tenemos que ver que en otros momentos han sido objeto de la captura de los partidos políticos y por supuesto debemos empezar a hablar de modificar algunas cosas en los organismos constitucionales autónomos que hace algunos años cuando les estoy hablando hace dos años incluso había algunos comentarios en donde decían es que tu tu línea de investigación se va a acabar en este sexenio y yo lo que he contestado también sistemáticamente es yo no lo creo yo estoy seguro de que así no va a ser seguramente habrá un reacomodo seguramente algunos podrán ser eliminados como ya fue el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación pero seguramente también algunos otros serán en algún momento reducidos pero yo lo veo como parte natural de su consolidación. Así pasó con las agencias administrativas independientes en Estados Unidos. Así pasó también con este tipo de entes en Francia y así ha pasado alrededor del mundo. La teoría tradicional de la división de poderes es una teoría que sigue siendo defendida desde varios sectores. Tampoco eso es criticable por supuesto que es legítimo, es válido y tienen argumentos muy fuertes para hacerlo pero la realidad demuestra que la tendencia es hasta hacia la descentralización del poder y esa tendencia es hacia la descentralización del poder porque esa teoría a partir de la irrupción tan fuerte de la globalización, a partir de la intensidad que tomaron las relaciones comerciales alrededor del mundo a partir de las nuevas exigencias de las sociedades de cada uno de los países pues resultaron insuficientes y hoy no podemos hablar que a finales del siglo pasado se haya contado con una estructura gubernamental funcional que haya arrojado buenos resultados. Eso está puesto en evidencia y por supuesto que está sujeto al escrutinio de cualquiera y ahí están los números, ahí están los datos y ahí está la situación que vivimos en varias de los temas, de los grandes temas de México el día de hoy. Es aquí donde sin duda la irrupción de los organismos autónomos a partir de 1993, no a partir de la autonomía universitaria. Por ahí había también alguna confusión respecto de la autonomía universitaria comparada con la autonomía constitucional en donde había algunas voces que decían es que el primer organismo constitucional autónomo fue la UNAM. Pues eso tampoco, eso es impreciso y hay muchas razones para señalarlo como impreciso porque además el primer organismo descentralizado del Estado no fue la UNAM. El primer organismo descentralizado del Estado fue la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en primer término. Y en segundo término, yo lo que veo en el esquema gubernamental y en esa descentralización en sentido amplio de la que hablo, es que primero pasamos por la existencia de los departamentos administrativos que eran señalados como los órganos técnico-administrativos que tenía el presidente en comparación con los órganos políticos administrativos que tenía y que eran las secretarías de Estado. Esos resultaron eliminados por diversas razones porque no se les dio la importancia y en 1997 con la conversión del departamento del Distrito Federal en gobierno del Distrito Federal se acabaron. Pero luego tenemos que también ya dentro de la Administración Pública Federal contamos con un proceso de desconcentración en donde hay algunos visos de descentralización. Luego tenemos la descentralización con el organismo público descentralizado. Luego yo veo al organismo constitucional autónomo y por último, como el más alto grado de autonomía en este país, tenemos a la autonomía universitaria representada con la naturaleza jurídica de organismo descentralizado del Estado. Y les voy a decir solo dos razones para esta diferenciación. En el caso de la autonomía universitaria, en el caso de las universidades públicas autónomas, tenemos que sus órganos de gobierno son integrados por decisión solamente de la comunidad universitaria y solamente con los procesos y con las instituciones señaladas por la comunidad universitaria. En el caso de la autonomía constitucional y por supuesto del organismo constitucional autónomo como naturaleza jurídica, tenemos que esa integración de los órganos de gobierno se da con la participación de por lo menos dos poderes tradicionales. Bajo diferentes esquemas está la participación del presidente de la república y está la participación de o la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores. En el caso de los gobernadores, de los organismos autónomos locales, tenemos la participación del gobernador o gobernadora y la participación de la legislatura local. Y por otra razón, y para no extenderme mucho con esto terminaría esta parte de la exposición, tenemos que la Contraloría Interna de las Universidades Públicas Autónomas también es establecida tanto en su elección como en la duración en el cargo, como en facultades y como en atribuciones por la propia comunidad universitaria. La autonomía constitucional, el organismo constitucional autónomo cuenta con una Contraloría Interna que de acuerdo al artículo 74 de nuestra Constitución cuenta con un titular o una titular establecida, designada por la Cámara de Diputados. Entonces, ahí tenemos que el más alto grado de autonomía que existe en México es la autonomía universitaria, seguida detrás por la autonomía constitucional y atrás tendríamos al organismo público descentralizado dentro de la Administración Pública Federal Paraestatal y al órgano desconcentrado dentro de la Administración Pública Federal Centralizada y así en las locales. Por el momento, esto sería, doctor Silva, respetando el tiempo que fue establecido y yo quedo aquí pendiente. Muchas gracias. El micrófono. Dije, a lo mejor nuestro anfitrión ya me canceló el uso de la voz. Le pedimos que continúe, por favor, al doctor Jaime Hugo Talancón Escobedo con este tema tan importante de la división de poderes y los organismos constitucionales autónomos. Pero antes de ello, me permito dar lectura a una semblanza curricular de nuestro invitado. El doctor Jaime Hugo Talancón Escobedo es doctor en Derecho por la División de Estudios de Postgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesor de tiempo completo y definitivo de nuestra universidad, de nuestra Facultad de Derecho. Profesor de teoría del Estado, teoría de la Constitución y la materia Derecho Constitucional. Ha publicado diversas obras. En el ámbito público se ha desempeñado, entre otros cargos, como oficial mayor de la extinta Secretaría de la Reforma Agraria, así como oficial mayor de la Secretaría de Educación Pública. Director general de la Dirección General de Profesiones, entre otros cargos. Bienvenido, doctor Jaime Hugo Talancón Escobedo y muchas gracias por su participación y su apoyo. Muchas gracias, mi querido y distinguido maestro Luciano Silva. Saludo al director de nuestra facultad, el doctor Raúl Contreras Bustamante. Saludo con mucho afecto a mis compañeros Marco Antonio Zayn, Miguel Ángel Garita, a don Rodrigo Brito y saludo también a todos nuestros queridos compañeros maestros que nos acompañan, que nos hacen el honor de escucharnos. La división de poderes, como decía bien el maestro Zayn, tiene dos raíces. Una de ellas procede de la técnica del gobierno mismo, de la necesidad de llevar a cabo una separación entre diversas funciones y competencias en la división del trabajo. Aristóteles, recordamos que llega a una clasificación en legislación, ejecución y administración de justicia. Y la otra raíz procede del Estado, formando corporaciones. Se trata de la exigencia de que las decisiones del gobierno y de la administración se preparen y controlen en forma corporativa. Las teorías de Locke y Montesquieu parten hacia una división de poder entre la corona y las corporaciones, que va ligada a la división de trabajo de acuerdo con los poderes. Si Locke atribuye una primacía a la legislación, pues esto significa una primacía del Parlamento. Si Montesquieu introduce el poder judicial en el esquema para afirmar, para afirmar de inmediato que el poder judicial no es propiamente un poder, esto significa que los juicios deben ser independientes para que el poder de la corona no vaya creciendo ilimitadamente. Pero los tribunales no tienen nada que hacer buscando política. para el maestro Elisur Arteaga entiende la división de poder o de funciones que se establece en nuestro ordenamiento jurídico que posee cuatro objetivos fundamentales. Atribuir en forma permanente una función a uno de los poderes sin excluir la posibilidad de que los restantes poderes participen de ella o le sea atribuida a cierta forma de actuar. permitir la posibilidad de que los poderes se neutralicen unos a otros que se dé entre ellos una forma de colaboración o cooperación la que derive de implementación o perfeccionamiento del acto y establecer mecanismos en virtud de los cuales uno de los poderes se defienda de la acción de los otros. Solo a partir de la división del trabajo era posible prestar atención a la organización social y a las únicas diferencias generalmente reconocidas. Eran las regionales pero también eran las generales. Los órganos del Estado se fueron formando esquemáticamente a partir de la división del trabajo pero la división social de poderes revistió la forma del federalismo. El artículo 49 constitucional establece que el supremo poder de la federación se divide para su ejercicio en legislativo, ejecutivo y judicial. Esto es lo que hay hoy por hoy. En sentido estricto son los únicos órganos del poder del Estado, creados por el poder constituyente como poderes constituidos originarios y primarios. La doctrina de la división del Estado, entre otras cosas, significa la división de competencias funcionales estatales en diversos órganos como se establecen en los artículos 50, 80 y 94. Por lo tanto, los órganos del poder estatal que determina el 49 constitucional, de acuerdo con lo establecido por Manuel García Pelayo, gozan de las características esenciales y fundamentales que los hace únicos y ellos son que solamente ellos hacen la dirección política del Estado, que la formación de la voluntad estatal solamente surge de ellos y que la dirección del poder supremo del Estado está ahí, está ahí y ellos son los que lo van definiendo a través de sus acciones y las funciones de dirección y estructuración política. De tal manera que los órganos constitucionales autónomos no disfrutan de ninguna de estas características. No disfrutan de ninguna de estas características. Si bien es cierto, si bien es cierto, surgen por la desconfianza en el gobierno para conducir y regular a los actores en una época de tensión interna y externa generalizada por la caída del muro de Berlín y toda la significación que podríamos arbitrariamente sintetizar en el triunfalista escrito de Francis Fukuyama El fin de la historia. Estas reformas activaron recursos y mecanismos para lograr equilibrios en la regulación de la economía, de la política, de la información estratégica del Estado. Otros asumieron tareas esenciales como la electoral y bueno, la de vida efímera como la de políticas educativas sin la subordinación a gobiernos en turno. Todo ello estamos de acuerdo. Sin embargo, debemos dejar claro que en la Constitución no existe un precepto que autorice expresamente la creación de órganos constitucionales autónomos. Y menos aún que se les otorgue el rango de poderes paralelos. Y esto no lo digo yo, esto lo dice la Suprema Corte. La administración pública se ha desarrollado haciendo frente al devenir histórico, pues como se dice en términos muy clásicos, y a las circunstancias políticas, sociales que le han ido exigiendo. Y voy a nombrar cuatro que son invariables. Construir instituciones que van a ayudarnos a normar la vida social. Organizar y establecer normas y procedimientos. Conducir el desarrollo y controlar. Paradójicamente, simplificar, achicar, desregular, y volver a regular mejor. Cuando se consideró la necesidad de formar o transformar órganos en virtud de su responsabilidad técnica, especializada o estratégica, blindándolos de las decisiones políticas y ampliándoles su ley que les encomendarían, resultó que, ante el problema político planteado, que era muy tenso, la decisión jurídica fue mala. Y fue mala porque recurrimos de una manera rápida al fetiche y esquizofrenia constitucional. Y nos ganó las prisas. No se nos ocurrió incorporar en el artículo 90 de la Constitución un parrafito que previera el concepto de órganos descentralizados autónomos. Órganos descentralizados en la consecuencia lógica de la libertad que se les estaba dando a los órganos creados por el Estado. Y un párrafo que previera el concepto de órganos descentralizados autónomos que gozarían de libertad técnica igual a la que tienen ahora para poder autogobernarse, planear, programar, gestionar, operar y decidir sobre las tareas que una ley federal les confiara. Pero debidamente blindados para cualquier reforma que se quisiese hacer sobre su contenido a esa ley. Y esa ley debería de poner el candado un candado para que cualquier reforma que se quisiera hacer sobre ellos tuviese una votación calificada de dos terceras partes no de los presentes que eso es un chiste sino de los integrantes de cada una de las cámaras para hacer un verdadero candado Ahora bien suele afirmarse que estos órganos han venido a enriquecer la división de poderes sumándose a los tres poderes constituidos y originales El propio García Pelayo convoca a George Jelinek cuando distingue entre órganos constituidos inmediatos y primarios que son aquellos cuyo establecimiento en la constitución fue decidido por el poder constituyente sin mediación de otro órgano y los órganos mediatos y secundarios cuyo establecimiento está regulado por la constitución y forman parte de los órganos creados por el legislativo ordinario y que están subordinados a ellos Existen necesariamente órganos inmediatos cuya existencia es la que determina la forma de las asociaciones y cuya aparición o desorganiza completamente al Estado o lo transforma fundamentalmente Tales órganos se llaman inmediatos porque su carácter de órganos es una consecuencia inmediata de la constitución La actividad de los órganos de creación está limitada jurídicamente en tanto que ellos tienen este carácter de órgano el acto de creación una distinción una distinción análoga a esta los órganos de creación y órganos creados e igualmente de suma importancia es la de órganos primarios y secundarios órganos secundarios son los que se encuentran de una manera de una manera en relación orgánica a lo que representan a lo que representan de la creación del órgano primario que solo puede exteriorizar su voluntad mediante el órgano secundario y la voluntad de este debe de ser considerada como la voluntad inmediata del órgano primario bien los órganos inmediatos independientes y originarios están siempre dotados de un poder de autoridad estatista que le falta a los órganos dependientes la relación de los órganos dependientes respecto de los independientes es clara y sencilla correspondiendo aquellos a los independientes el carácter supremo dice y el inet puesto que las y puesto que la constitución es un acto jurídico unilateral que se impone a los destinatarios el pueblo representado por el constituyente impone su voluntad a los gobernantes o sea que determina los principios fundamentales del país los poderes de gobierno los poderes públicos están sometidos a la constitución y por ende indirectamente al poder constituyente la constitución escribe así y es no es obra del poder constituido no es obra del poder constituido sino del poder constituyente ninguna clase de poder delegado puede cambiar nada de sus condiciones en su delegación no debemos olvidar que el concepto el concepto límite del poder revisor se refiere intrínsecamente las reformas constitucionales el poder de modificar concedido a la normativa legislativa constitucional significa en algunas regulaciones legislativas que pueden ser sustituidas por otras pero solo si la identidad y la continuidad de la constitución en su conjunto quedan garantizadas el poder reformador entonces incluiría solo el poder de modificar añadir completar cancelar pero no la redacción de una nueva constitución tampoco el poder modificar ampliar o sustituir el principio y fundamento del artículo 49 con nuevas competencias o poderes incorporados por el poder revisor solo cuando el poder de reforma se considera como poder constituido y limitado la estructura de la organización constitucional y democrática mantiene su coherencia ningún poder regulado por la constitución aparece entonces en su propio nivel y menos aún por encima de ella lo anterior permite en rigor la supremacía y la capacidad de la norma fundamental para controlar sus propios procesos de transformación entonces la distinción entre constitución y leyes constitucionales se manifiesta en el procedimiento de reforma válida por las leyes o para las leyes constitucionales pero no para la constitución pues una reforma de las decisiones políticas fundamentales no supondría una enmienda sino una anulación de la constitución porque ahora resulta que tenemos a la constitución llena de órganos y órganos y órganos y órganos y órganos algunos autores a esto le llaman falseamiento de la constitución cuando el poder revisor va más allá de lo previsto coherentemente por la ley suprema otros le llaman transgresión a la constitución e inclusive algunos le llaman fraude constitucional es lo que se entiende por utilización del procedimiento de reforma para sin romper el sistema de legalidad establecido proceder a la creación de un nuevo régimen político y un ordenamiento constitucional diferente argumentar que los órganos constitucionales autónomos son órganos de poder es un despropósito y un contrasentido puesto que no hay ningún argumento sustento jurídico que le otorgue tal fuerza o nivel sin duda la suprema corte de justicia de la nación es el único gran intérprete de la constitución el poder eminentemente técnico y por lo mismo acotado para hacer interpretación en base no a teorías de moda sino sobre un artículo fundamental esencial eterno como el 49 me baso en dos tesis de la controversia constitucional del 2006 y del 2007 donde hago una síntesis muy apretada de lo que dice la suprema corte los órganos constitucionales autónomos surgen bajo una idea de equilibrio constitucional evolucionando la teoría tradicional de la división de poderes dejándose de concebir la organización del estado derivada de los tres tradicionales ejecutivo legislativo y judicial que sin perder su esencia se establecieron en los textos constitucionales pero no hay problema la creación dice la suprema corte la creación de este tipo de órganos no altera o destruye la teoría tradicional de la división de poderes no la altera ya son muchos y ya son como veintitantos pero no la altera su misión principal dice la suprema corte radica en atender necesidades torales tanto del estado como de la sociedad en general conformándose como nuevos organismos que se encuentran a la par de los tradicionales y de ahí que se interprete que están en el cuarenta y nueve a la par de los tradicionales pero admiten que no tienen ninguna regulación no hay ninguna regulación que permita estos órganos estas interpretaciones de la de la suprema corte rompen con el principio certero del cuarenta y nueve constitucional afirma al legendario presidente de la corte suprema de israel aaron aaron barack no debe dársele a la constitución un significado que su lenguaje no pueda sostener el explícito revela al lector el significado literal del texto el implícito revela el significado que no se deriva del significado literal del texto es un lenguaje escrito con tinta invisible en entre líneas y derivado de la estructura de la constitución cualquier interpretación de la constitución debe estar basado en su propio lenguaje por ello por ello se debe considerar tanto los elementos subjetivos como los objetivos cuando determina el propósito de la constitución cualquier interpretación de la constitución debe estar basada en su propio lenguaje creemos muy respetuosamente que la corte legisló vía jurisprudencia al validar lo que hoy por hoy es una teoría la corte acepta que la legislación mexicana no existe precepto que autorice expresamente la creación de órganos constitucionales autónomos luego entonces la corte olvidó el principio que no mueve que no mueve que no se corresponde que no se corresponde a suponer que la jurisprudencia puede estar por encima de la constitución yo aquí dejaría aquí dejaría la plática don Luciano Silva para poder este luego regresar muchas gracias muy 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 importante la la exposición otro punto de vista que nos va a dar pauta para que esta mesa como ya se ha mencionado pues el objetivo es un panel donde discutamos y contrastemos las diversas opiniones en un tema álgido en esta época en este régimen que pues a lo mejor si están atentos a lo que se está platicando aquí pues van a estar echando ojo para para ver que que se que se reforma o o se mantiene intacto lo que se ha trabajado en torno a esos organismos constitucionales autónomos pues bien a continuación le vamos a pedir a nuestro siguiente panelista el doctor Miguel Ángel Garita Alonso que nos haga favor de darnos sus puntos de vista sobre el particular pero antes me permito leer una síntesis curricular de nuestro invitado el doctor Miguel Ángel Garita Alonso es licenciado de Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México es especialista en Derecho Constitucional y Administrativo Maestro en Derecho y Doctor en Derecho con Mención Honorífica por la División de Estudios de Postgrado de nuestra Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México dentro de sus actividades en el ámbito público se ha desempeñado como Procurador General de Justicia del Gobierno del Estado de Puebla así también fue Oficial Mayor de la Gran Comisión de la 54 Legislatura de la Cámara de Diputados del H Congreso de la Unión también Director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Pesca así mismo Director General de Asuntos Jurídicos de las 56 57 58 59 legislaturas de la Cámara de Diputados del H Congreso de la Unión Asesor Especialista en la Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos para la Reforma del Estado Director de Normatividad de la Auditoría de la Ciudad de México Es profesor titular C en nuestra Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México Director del Seminario de Teoría General de la Facultad de Derecho Además ha participado en diversas obras Hizo el estudio meteorológico de los sistemas políticos contemporáneos editado por la Cámara de Diputados También la obra La Nueva Concepción de la División de Poderes editado por la UNAM El Servicio Profesional de Carrera Parlamentaria también Editorial UNAM Los Sistemas Electorales en el Derecho Comparado que fue su tesis doctoral y que también se ha publicado Los Sistemas Electorales y su evolución en la Constitución de 1917 en conmemoración del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y también sobre Teoría del Estado dedicado en la Facultad de Derecho de la UNAM Bienvenido doctor Miguel Ángel Garita Alonso Le cedemos el uso de la voz Muchas gracias estimado doctor Luciano Saludo con afecto como se ha expresado en esta sesión a nuestro director al doctor Raúl Contreras Bustamante y a nuestros estimados amigos también que nos acompañan en esta sesión de trabajo a Jaime a Marco Antonio a Rodrigo Brito quienes pues nos han ilustrado con con sus conocimientos en esta materia me parece muy adecuado estimado Luciano haber celebrado este este panel de profesores conocedores del derecho constitucional con motivo del aniversario de un aniversario más de nuestra constitución de 1917 para ser precisos el 104 aniversario que fue aprobada por el constituyente de Querétaro como todos sabemos pues es una nuestra constitución que ha tenido múltiples reformas pero que aún todavía esto es indefinido las demandas permanecen insatisfechas muchas de ellas de justicia y de acceso a una vida digna como sabemos nuestro país fue el pionero del constitucionalismo social pero hay que decirlo también aún no se ha cumplido de manera satisfactoria ese anhelo social por el contrario ha sufrido un retroceso por causas de la globalización nuestra constitución debe ser reflejo de una sociedad más igualitaria con mayor justicia social y para ello las autoridades en los diversos órdenes de gobierno deben de tener la sensibilidad para escuchar atender y resolver de manera adecuada los diversos reclamos sociales sobre todo en estos tiempos de pandemia que vivimos por ello este evento me parece de singular importancia pues es pauta para reiterar que nuestro constitucionalismo está vigente está en el debate está en la discusión con el propósito de establecer una mejor estructura que permita una mejor conducción de nuestro estado hemos escuchado con mucha atención las participaciones de marco antonio de Jaime respecto al a la separación de poderes a este principio que data de muchos años y que dentro de los estados constitucionales pues llegó para quedarse no en los términos en que fue planteado y se ha adecuado derivado a las circunstancias de cada país de cada estado es importante siempre mencionar algunos antecedentes de este principio teórico que así como pues lo expresó Jaime lo expresó también marco antonio yo expreso también algunas ideas es en Grecia donde se gestan los pilares de la teoría de la división de poderes que ya con el estado moderno vendría a resaltar Montesquieu Aristóteles es quien distinguió algunas funciones del estado señalando que debían existir tres elementos que deben de estar armonizados coordinados para un buen funcionamiento del gobierno y así pues ha venido desarrollando esta idea muy importante muy interesante desde un punto de vista teórico y que la mayoría de los países que desarrollan un estado constitucional pues han adoptado esta este principio en la filosofía política del siglo diecisiete surge el contractualismo como una justificación hipotética del estado como argumento de legitimación de la obediencia moral jurídica y política la premisa inicial dentro de las tres tesis contractualistas es que el hombre se encuentra en un estado de naturaleza que habrá de superar para fundar sobre estos cimientos su propia moralidad sus leyes y el estado en donde se desenvolverá es una fundamentación innovadora que posibilita dar una justificación racional al origen de nuestro estado de derecho y así pues podemos seguir mencionando como ya se hizo aquí las teorías de Thomas Hobbes de Locke como muy bien lo explicó Jaime hasta llegar hasta nuestros días y en donde propiamente dentro de este principio de la división de poderes ideas que anteriormente se han señalado pues se vieron reflejadas en la carta de derechos humanos en Francia en 1789 y dos años antes en la constitución de los Estados Unidos de Norteamérica estas ideas también sirvieron de base para establecer el marco jurídico del Estado mexicano la constitución de Cádiz de 1812 y como consecuencia el surgimiento de la constitución de 1824 que adopta el principio de la división de poderes y así sucesivamente pues se ha venido las mando este principio como yo lo mencionaba un principio fundamental del que estamos de acuerdo con muchas ideas que se han generado a través del tiempo y por eso estamos de acuerdo también en que este sea un principio fundamental que se encuentre en nuestra constitución y actualmente en la constitución vigente como se establece como ya se ha mencionado aquí en el artículo 49 de la constitución se ha revalorado este principio de división de poderes es importante mencionar que pues a través del tiempo se ha adoptado en diferentes momentos de diferente manera de tal suerte que yo reitero que este principio de la división de poderes tiene como propósito actualmente cumplir con ciertas directrices primera atribuir con una forma preferente una función a uno de los tres poderes de los órganos del estado primario sin excluir la posibilidad de que los restantes poderes participen de ella que se dé entre ellos una forma de colaboración o cooperación de lo que derive la complementación o cooperación y el perfeccionamiento de la actividad gubernamental establecer mecanismos por virtud de los cuales uno de los poderes se diferencia en cuanto a su competencia y acción uno de otros que se permita la posibilidad de que los poderes se controlen recíprocamente unos a otros es decir aspectos que obviamente se marcan dentro de un de una mecánica constitucional la división de poderes debe atender en nuestro actual estado mexicano una división flexible y a una constante cooperación y colaboración entre los mismos sin embargo no debe prescindir de definir su competencia y de ciertos criterios de contenido social que procuren siempre una integración entre la sociedad y la función de cada uno de estos poderes para revitalizar las funciones del estado y así vemos propiamente como a través del tiempo y sobre todo en la constitución de 1917 se ha venido reconsiderando este aspecto como consecuencia de un régimen político que se ha venido desarrollando a lo largo de la vigencia de la constitución de 1917 del régimen presidencial que actualmente se vive y como consecuencia también de funciones que dentro de este sistema presidencial pues prevalecieron en un momento dado derivado de las funciones metaconstitucionales que tenía en aquel entonces y que hay que observar en el actual sigue teniendo el presidente de la república yo creo que como aquí se ha mencionado son los efectos precisamente para sugerir una nueva reestructuración una reestructuración de las funciones del estado que muchas veces como lo han mencionado diversos tratadistas cuando tenemos algunos problemas de interpretación o tenemos que resolver algún problema pues hagamos uso de la teoría eso a nosotros nos ayuda para fundamentar nuestras ideas no precisamente a veces en cuestiones de carácter estrictamente jurídico sino también en criterios teóricos de diversos autores que nos ayudan a resolver diversos problemas como en este caso pudiese ayudarnos a resolver la teoría también esta presencia y permanencia de los órganos constitucionales autónomos que son órganos que como aquí se mencionó pues no son novedosos estrictamente en nuestra en en nuestro medio jurídico de manera general sino que pues son figuras que ya surgen luego de la segunda guerra mundial aunque posteriormente ya fueron y pasaron a formar parte de la teoría y los menciona George Yelinek y Santi Romano desde finales del siglo 19 la existencia de derechos de algunos órganos que supone un enriquecimiento de las teorías clásicas de la división de poderes que se postulan dentro de un estado en donde había tres funciones estrictamente la legislativa la ejecutiva y la jurisdiccional yo estimo que son tres funciones esenciales que a mí me parece que dentro de la teoría del estado son fundamentales como habrá que desempeñarse cada una de estas funciones bien por tres órganos bien teniendo una coparticipación de alguna función administrativa jurisdiccional entre los órganos etcétera depende de la creatividad pues de los políticos y de los constitucionalistas también hay que ver la reconfiguración constitucional dado que en un momento dado el gobierno se vuelve complejo y requiere que se atiendan con un mejor desempeño las actividades que se realizan principalmente aquellas funciones que tienen encomendadas el poder ejecutivo por su función de carácter administrativa por su función que trae como consecuencia el uso el mayor uso de los recursos provenientes de la población y en este sentido pues sí siempre en toda la existencia del estado pues se ha sido muy celoso en en estar vigilando el comportamiento y el manejo de estos recursos por eso muchas veces la necesidad del acotamiento de estas funciones porque se ha observado que alguno de los órganos no lo hace de manera congruente adecuada sino que lo hace de manera abusiva violentando estos recursos que son importantísimos para la prestación de los servicios públicos y ahí que pues surgen estos ya dentro del constitucionalismo mexicano surgen estos órganos constitucionales importantes me había ido la señal perdón pues tomando como consecuencia como ya se mencionó notas distintivas y características de algunos teóricos como ya se mencionó de Manuel García Pelayo donde señala las principales características de estos órganos la inmediatez la esencialidad la dirección política la paridad de rango y la autonomía conceptos que desde un punto de vista teórico son válidos pero ya una vez que se ubican dentro de la constitución pues quedan sujetos a la interpretación no únicamente de los conocedores del derecho constitucional sino de los órganos también pues de facultados y competentes del estado como se ha mencionado aquí estos órganos constitucionales autónomos que que prevé nuestra constitución no muy definida no muy adecuada y que da pie a que haya diversos criterios de interpretación ¿verdad? con el propósito de ubicarlos de manera adecuada y que si bien es cierto que teóricamente estos órganos reúnen ciertos requisitos en su ubicación dentro de la constitución también es cierto que pues cuando existen dudas y surgen problemas pues el órgano constitucional en este caso el poder judicial pues da su criterio de interpretación pero son criterios de interpretación que no se encuentran por encima de la constitución dentro de lo que establece son criterios que sirven para redefinir una acción resolver un problema por lo cual yo estimo que es importante en principio que se le dé cierta validez a estos órganos que ayudan a tener una mejor estructura que ayudan a una mejor participación en la función del estado pero también es cierto que es importante una mejor ubicación constitucional una mejor legislación constitucional que no quede sujeta a la libre interpretación sino que en estos casos pues debe de haber una un criterio que de manera expresa nos lleve a esa interpretación y no de manera muchas veces hasta subjetiva en efecto aquí se mencionó criterios de interpretación de la corte yo coincido en que los órganos constitucionales autónomos como ya se le se encuentran dentro de la cultura pues surgen para un mejor desempeño de la función pública para garantizar y priorizar las necesidades de la sociedad como lo hemos visto en algunos órganos y que no precisamente es para el acotamiento nada más de las facultades que tiene el ejecutivo sino también facultades que tiene el órgano legislativo pues cuando se trata de los procesos electorales que desaparecieron los colegios electorales y que hoy pues está en manos la el desarrollo y la calificación de las elecciones de un órgano electoral autónomo en este sentido yo estimo que si es importante que se le dé una más solidez a estos órganos porque no es justo que estos órganos que tienen una una estructura y un propósito muy adecuado pues esté sujeto a vaivenes de la interpretación y muchas veces hasta su descalificación si bien es cierto que estos órganos se encuentran ya operando en diversos países en España en África etcétera también es cierto que al analizar la estructura de estos órganos son producto también de de la estructura constitucional de origen es decir no son como consecuencia de una enmienda porque la enmienda muchas veces obedece también a ciertas prebendas ciertas inquietudes de carácter político y esto pues esa no es la idea de establecer un órgano constitucional que por cuestiones políticas se venga propiamente a desbaratar su función que uno está totalmente de acuerdo en esa en esa finalidad que persiguen estos órganos constitucionales autónomos que es un peso del ejecutivo para el ejecutivo como muchas veces se ha marcado bueno pues es depende del cristal con que se vea yo pienso que que los órganos constitucionales autónomos coadyuvan a la un mejor desempeño de la función en un estado democrático en un estado constitucional y no que estemos observando que se deriva de un acotamiento de una falta de centralización una ya no una centralización sino que esto debe de verse como una nueva estructura constitucional digo dicho sea de paso como sucede ya en algunos países yo con esto terminaría para más adelante escuchar algunos comentarios como sucede en el artículo 113 de la constitución de colombia en donde se establece que son ramas del poder público la legislativa ejecutiva y judicial punto y seguido además de los órganos que las integran existen otros autónomos e independientes para el cumplimiento de las demás funciones del estado los diferentes órganos del estado tienen funciones separadas pero colaboran armónicamente para la realización de sus fines es decir vemos que ya se encuentra dentro de la estructura constitucional estos organismos con el propósito de definir bien cuáles son las funciones esenciales y además otros órganos que participan en una coordinación en una colaboración yo creo que es muy importante estimado auditorio compañeros legislar constitucionalmente pero ubicar en estricta estrictamente dentro de la competencia del constituyente permanente y del constituyente originario porque si estos órganos deben de surgir con toda la fuerza constitucional y con todo el ejercicio soberano de un estado por eso yo estimo que si es importante revisar esta la forma en que se encuentra dentro de la estructura constitucional por mi parte es cuanto doctor Luciano muchas gracias y estimados compañeros panelistas muchas gracias muchas gracias doctor Miguel Ángel Garita Alonso pues como podrá percatarse en nuestro auditorio hay puntos de vista muy importantes interesantes y precisamente uno de los objetivos de estos paneles es ir dando luz haciendo sugerencias para que haya una reestructuración en su caso para el óptimo ejercicio de los organismos constitucionales autónomos como un mecanismo de control también de constitucionalidad del ejercicio del poder y para atender aquellas actividades especializadas que quizá los poderes clásicos tradicionales ya no han podido atender es un tema importantísimo de actualidad y que ahorita escucharemos a manera de conclusión los diversos puntos de vista de los que se ha arribado en esta mesa pero si quiero antes hacer alguna breve reflexión recordemos nosotros que el poder del estado el poder supremo del estado es único e indivisible solo se distribuye en las funciones legislativa ejecutiva y judicial para su mejor ejercicio pero ese poder supremo del estado tiene sus límites tiene su radio de acción en la constitución por lo tanto el control del poder de la constitucionalidad del ejercicio del poder está por antonomacia en la constitución entendida como una concreción sistemática de limitaciones al poder como la norma suprema que contiene los principios reglas disposiciones decisiones políticos fundamentales que rigen a un pueblo que rigen la organización atribuciones y funcionamiento de los poderes públicos y de los organismos constitucionales autónomos las relaciones de estos con los habitantes del estado promoviendo respetando protegiendo y garantizando los derechos fundamentales los hoy llamados derechos humanos y sus garantías en lo que vemos en nuestra constitución luego entonces es muy importante considerar todo lo que se ha comentado aquí y creo que uno de los aspectos importantes que había que mencionar es que estos organismos constitucionales autónomos especializados que surgen principalmente coinciden algunos tratadistas en las situaciones que yo también pues apoyo y sigo es que fueron aspectos importantes los que tuvieron la influencia para estos organismos primero las atrocidades y vejaciones de los regímenes dictatoriales de la primera y la segunda guerra mundial que hizo necesario proteger los derechos del hombre los hoy llamados derechos humanos para eso se crearon los tribunales constitucionales en Europa porque durante el siglo diecinueve se tuvo la vieja idea de que la ley era la que protegía las libertades del hombre y por lo tanto no se podían cuestionar las leyes hubo preponderancia del legislativo sobre los demás poderes el juez el judicial debería de concretarse y aplicar fielmente la ley al caso que estaba juzgado pero después de las atrocidades y vejaciones de los regímenes dictatoriales de la primera y la segunda guerra mundial se percatan de que la ley no es la que protege las libertades al contrario es la que las destruye las restringe los derechos del hombre y entonces había que cuestionar las leyes para proteger los derechos humanos y ahí surgen los tribunales constitucionales para proteger los derechos humanos y otro elemento más surgen los avances después de las guerras surgen los avances de la ciencia de la técnica y eso hace que esa actividad del estado que realizaban los poderes clásicos tradicionales pues se tenga que evolucionar porque hay nuevos adelantos nuevas condiciones nueva ciencia nuevos avances científicos pero a la par hay otra situación importante surgen entes de poder paralelos al estado y entonces como los controlamos ahí había que crear otros entes de control de la constitucionalidad porque hay otros entes paralelos al estado entes de poder que influyen y toman decisiones de poder y como los controlamos entonces había que crear otros entes que pudieran asumir ese papel por lo cual tenemos la norma fundamental entendida como una compresión sistemática de limitaciones al poder situaciones condiciones nuevas políticas sociales económicas y quizás hasta culturales influyeron para percatarse de que ya los poderes clásicos tradicionales ya no podían asumir esas funciones especializadas y sobre todo para controlar a esos entes de poder paralelos al estado y así van surgiendo organismos constitucionales autónomos en el viejo continente luego en los diversos países y aquí en México pues uno de los organismos importantísimos pues que tuvimos fue el el banco de México y ahí hay una serie de situaciones importantes que se pueden comentar en relación a estos organismos constitucionales autónomos de tal manera que hoy en día como ocurre en cada régimen en turno pues quieren ejercer el poder para gobernar para hacer valer sus postulados y entonces en ocasiones cuando llegamos como hemos tenido en la etapa en la a lo largo de nuestra historia patria la historia político-jurídica de nuestro de nuestro país pues ha habido etapas en donde los regímenes que llegan pues quieren ejercer el poder sin cortapisas y lo primero que hacen es reformar la constitución incluso destruyendo decisiones políticos fundamentales y es lo que estamos viendo en el régimen en turno si tenemos un poder fuerte con mayoría partidista en el congreso en las legislaturas bueno y si veo que hay órganos que pueden acotar mi ejercicio de poder pues voy a ver qué hago entonces este es un tema muy importante que estamos aquí comentando y gracias por las opiniones que se han dado porque aquí buscaremos algunas soluciones que ya se advierten por ejemplo donde Miguel Ángel dice bueno pues para qué nos hacemos complicaciones y por qué no mejor hacemos lo que en Colombia en el artículo 113 pero también como afinadamente ha mencionado Jaime Hugo Talancón bueno cuidado el poder revisor no puede contrarrear las decisiones políticos fundamentales plasmadas por el constituyente originario qué hacemos cómo lo hacemos o mediante una ley constitucional tenemos esa estructura porque no olvidemos que debido a los factores que mencioné pues la constitución le da vida establece la organización atribuciones autonomía y funcionamiento de esos organismos constitucionales autónomos pero también no olvidemos que la constitución si la entendemos como mencioné hace un momento entendida como una concreción sistemática de las invitaciones al poder el poder el ejercicio del poder público del poder político por antonomasia el control del poder político por antonomasia está en la constitución entonces esto hace interesante en momentos como los que estamos viviendo pues hacer un balance que ha pasado con los organismos constitucionales autónomos es indudable que han contribuido a y si se quiere a llevar una mejor funcionamiento una mejor fundamentación y funcionamiento de los fines del estado pero todo que sea en beneficio de los gobernados no al revés no sabía que analizar estas cuestiones y a ver le pedimos al doctor marco antonio zen que nos haga favor de empezar con esta réplica esta conclusiones a las que se pueden arribar después de escuchar todos los planteamientos aquí en nuestros colegas de acuerdo de acuerdo muchas gracias otra vez doctor garita por la invitación y también muchas gracias al señor director al doctor raúl contreras bustamante por promover este tipo de eventos en que sin duda se ha dado hoy un intercambio muy interesante en donde la retroalimentación es el factor común yo creo para todas y para todos y por supuesto poner esto al servicio no solo de la comunidad de la facultad de derechos sino de cualquier persona que tenga acceso a las redes de la facultad pues es algo importante es parte de las tareas fundamentales de la universidad esa difusión del conocimiento y bueno muchas gracias también otra vez a los doctores Jaime Hugo Talancón al doctor garita nuestro director del seminario terreno general del estado por este intercambio de ideas bueno y respecto de lo que ya se ha comentado y que repito ha sido por demás interesante y yo me llevo varios apuntes sobre lo que se ha dicho en esta mesa por dos grandísimos maestros pues yo debería empezar por estar muy contento con la voy a ir por partes por la parte que dijo el doctor Talancón la parte que dijo el doctor garita y también la parte que señalaba ya usted muy bien doctor Silva respecto de lo dicho por el doctor Talancón a mí me da mucho gusto que dentro de las características que le atribuyó a los órganos del poder hayan estado el desempeño de tareas primarias y originarias porque entonces ahí tenemos un elemento más para considerar a los organismos constitucionales autónomos un cuarto poder ya la corte y como el mismo doctor Talancón el doctor garita y usted doctor Silva le han dado esa importancia a la interpretación de las ministras y los ministros ya la corte ha dicho que los organismos constitucionales autónomos definitiva e indudablemente desempeñan tareas primarias y originarias no del gobierno sino del estado el tema de la dirección política bueno tendríamos que verificar cada uno de los de las facultades y atribuciones de los organismos autónomos hay algunas muy importantes desempeñadas por parte del INE hay otras muy importantes también desempeñadas por el Banco de México en el tema de la política monetaria hay otras también muy importantes desempeñadas por los entes reguladores y es aquí donde empieza un poco este nuevo cambio de paradigma hemos oído hemos escuchado que hay tres funciones fundamentales del estado la administrativa o ejecutiva la jurisdiccional y la legislativa eso en un estado moderno e incluso hasta hace unos años en un estado contemporáneo pero recientemente y es relativamente reciente también tenemos una cuarta función que se ha conocido como la función regulatoria y de lo cual también la corte ya se ha manifestado en una en un criterio muy interesante al que le llama el estado regulador en donde esta facultad regulatoria que debo decir es desempeñada también por otros órganos del poder no solo por los autónomos pero sin duda en los autónomos particularmente en el instituto federal de telecomunicaciones y en la comisión federal de competencia económica se ha desenvuelto de mejor manera porque tienen esa autonomía plena está el hecho de que como bien sabemos los otros las otras funciones normalmente implica que uno de los poderes o de estos órganos en los que se divide el poder desempeñen materialmente dos funciones y formalmente una ¿cuál es la importancia de este nuevo paradigma? que la función regulatoria implica el desenvolvimiento de tres funciones materialmente y de una formalmente y eso es lo que le da esa relevancia a este estado regulado entonces ahí nos vamos a otro elemento más para considerar la gran importancia de los organismos autónomos también se señalaba la pertinencia de la creación de una lo que entiendo sería una nueva naturaleza jurídica que son los órganos descentralizados autónomos y que para ello habría que reformar el artículo 90 de la constitución y asimismo crear una ley entendería yo de desarrollo una ley general que los regule esa es una propuesta que se ha escuchado en varias ocasiones y la cual utilizando estos adjetivos a mí me parece un despropósito porque el supeditar al poder ejecutivo de manera explícita como se haría al establecerlos en el artículo 90 pues nos llevaría a que estos órganos descentralizados autónomos fueran prácticamente un organismo público descentralizado lo que conocemos como organismos públicos descentralizados que ya cuentan con personalidad jurídica que ya cuentan con patrimonio propio también y que cuentan por supuesto como el órgano desconcentrado con la libertad técnica que ya decía el doctor Talancón y no solo esa sino también la de gestión y también la operativa y nos podemos ir a los detalles de los tipos de autonomía que bueno no es el caso eso es un estudio más bien administrativo entonces crear eso en medio de un autónomo constitucional autónomo y un organismo público descentralizado no entiendo cuál sería la diferencia puesto que no se nos señala qué tipo de autonomía tendría parecería ser que no puede haber un punto medio entre el organismo público descentralizado y el organismo constitucional autónomo no lo entiendo realmente y el hecho de crear una ley expropeso para regular a este tipo de órganos descentralizados autónomos yo haría la pregunta ¿por qué no los llevamos de una vez a la ley orgánica de la administración pública federal y no caemos en el fetiche de estar creando normas sólo por crearlas ya hemos visto que en otros sectores de la academia se ha estado promoviendo de manera también sistemática la creación de leyes de desarrollo constitucional que simple y sencillamente no han llegado a buen puerto porque tampoco se les ha encontrado una razón de ser esa es otra de las cosas que me llevo el día de hoy también se nos señala que esto ha venido a enriquecer la división de poderes la corte tampoco ha sido muy muy clara al señalar esto enriquecer no sabemos qué quiere decir de hecho un análisis no sólo de esa controversia de 2007 sino de algunas algunos criterios más recientes en donde dicen que es una evolución dicen que se enriquece pero no se atreven a decir si es una nueva concepción de la teoría de la división de poderes y tampoco nos dicen que siga siendo la división tradicional entonces yo por eso a veces irme a la lectura y a la interpretación que nos da la corte a mí me parece que a veces podemos ponerlo un poco en duda porque hay puntos y hay en diferentes temas en el amparo usted nos puede decir doctor ha habido algunas interpretaciones que no quedan del todo claras por decir lo menos también nos dicen y muy bien nos dicen todo lo señalado por García Pelayo que sin duda es un autor de obligada referencia sin embargo debemos decir que el organismo constitucional autónomo con esas características es una creación eminentemente mexicana es producto de la de la creatividad de la legislación de las legislaciones mexicanas y es difícil entrar a analizar teóricamente una figura con los postulados de teóricos que no son mexicanos entonces bueno tendríamos que hacer una revisión mucho más amplia irnos a más allá de santirromano de de todos los clásicos que ya nos han señalado también esto de decir el poder constituyente no los no los previó pues es lo mismo invitar a crear una nueva constitución y también cuando hay esa invitación y que es un gran tabú en el en el sistema mexicano en el sistema político mexicano pues no sé qué tan tan conveniente sea hoy proponer una nueva constitución o una o mantener la misma con todas las carencias y todas las imprecisiones que estamos viendo el día de hoy por ejemplo el hecho de decir que incluso pueden ser así se dijo un fraude a la constitución por la profundidad que implicaron pues sería lo mismo que decir que otras decisiones políticas fundamentales yo no tengo duda de que la autonomía constitucional es una decisión política fundamental y ahí lo estamos viendo hoy ha habido pretensiones de reducirlos o incluso eliminarlos y la discusión no solamente se queda en los órganos del poder sino la sociedad civil la academia y muchas personas entran a esa discusión lo cual entre otras cosas nos da la característica de decisión política fundamental nos dicen es un fraude la constitución pues habría entonces que analizar si la reforma de derechos humanos lo es si otras la reforma energética en todo su conjunto lo es la reforma anticorrupción también lo es crea nuevas instituciones y una colaboración entre ellas etcétera y bueno yo tendría que apuntar que cuál es una de las características principales del organismo autónomo que le dan trascendencia a las políticas de largo aliento lo que no hemos logrado con la teoría tradicional de la división de poderes hoy vemos que llega a una presidencia llega a una gobernatura llega a una presidencia municipal llegan legislaturas y tal vez no están de acuerdo con lo hecho anteriormente y entonces todo se va para atrás y se crean nuevas cosas y eso es lo que no logramos con los poderes tradicionales por eso es que yo claramente en diferentes textos y en diferentes foros he propuesto la creación de un instituto nacional para la evaluación de la política de salud un instituto nacional de desarrollo y planeación de infraestructura también darle a la COFEPRIS a la comisión federal para la protección contra riesgos sanitarios autonomía constitucional para que esta función regulatoria se desenvuelva propiamente y también que la auditoría superior de la federación se convierte en un organismo constitucional autónomo no tengo duda de la pertinencia y respecto a lo dicho rapidísimo me quedan dos minutos por el doctor garita dice el doctor garita ha habido un retroceso en los derechos sociales por causa de la globalización eso es debatible realmente yo veo que ha habido un retroceso en estos derechos sociales establecidos en la constitución desde 1917 porque simplemente no se ha querido respetar lo dicho por la constitución no gracias a la globalización sino a los sistemas de pesos y contrapesos a los controles que existen dentro de los órganos del poder mexicano no ha habido una implementación correcta y por supuesto el estado de derecho ha quedado en entredicho en muchos momentos no solamente es la globalización tal vez sea un elemento pero sin duda también las autoridades que se encuentran dentro de estos poderes constituidos no los han llevado a la implementación efectiva también respecto del blindaje que propone el doctor Garita yo veo dos elementos básicos para este blindaje uno que haya un nombramiento de los integrantes de los órganos de gobierno con un esquema como el que se sigue en el instituto federal de telecomunicaciones y en la comisión federal de competencia económica en donde hay un examen de conocimientos mínimos para que esas personas que pasan esa primera prueba vayan a la en una lista a la presidencia de la república para que el presidente proponga dentro de esa lista y luego el senado decida dentro de la terna que proponga a la persona idónea para ocupar el cargo ese es el primero y el segundo que haya una cláusula de irreductibilidad presupuestaria dentro de estos organismos autónomos en donde se establezca por lo menos que no pueda haber una reducción del presupuesto respecto del ejercicio fiscal anterior o si quieren si no queremos eso porque pueda haber una crisis entonces hablamos de que haya un porcentaje del PIB dedicado a este fin 80 mil millones de pesos parecerían muchos para otros parecen pocos pero nos han ayudado a una consolidación democrática y respecto a lo dicho por el doctor Silva por último en donde nos hablan de este paralelismo con el estado yo sería más de la idea de que se tratan de entes que son parte del estado y que más bien son parte de la estructura del gobierno del estado y que ayudan a la consecución de estos objetivos por parte del estado yo les agradezco mucho le agradezco mucho doctor Garita la invitación doctor Silva también al doctor Jaime Hugo Talancón al doctor Brito que ha estado como nuestro testigo de honor el día de hoy y también por supuesto a la facultad de derecho al auditorio y al señor director al doctor Raúl Contreras por la promoción otra vez de este tipo de eventos muchas gracias muchas gracias doctor Marco Antonio muchas gracias le pedimos al doctor Jaime Hugo Talancón que nos haga favor de llegar a su conclusión después de estos planteamientos el micrófono este muchas gracias maestro Luciano Silva muy interesante todo lo que se ha escuchado y yo también me llevo algunas consideraciones muy interesantes dignas de platicar y reflexionar yo lo dije desde un principio el mundo entero se estaban dando muchos cambios y y la y el surgimiento de estos organismos se dan con una con una muy buena dosis de desconfianza respecto a la capacidad del gobierno para regular a los actores políticos y que se hicieran valer los intereses por encima del interés general este es un asunto que estaba muy claro en el mundo entero estos cambios se vinculan inclusive a contar con administraciones especializadas sin duda y distanciadas de la política partidaria es decir yo lo dije en un principio el problema político planteado estamos de acuerdo con él con lo que no estamos de acuerdo es con la decisión jurídica que nos ganaron las prisas que nos ganaron las prisas porque no es lo mismo descentralizar que pulverizar y el poder no se pulveriza el poder es único el poder del estado es uno solo que tiene tres órganos fundamentales de donde parten todos los demás voy a repetir la propuesta que yo hice respecto de de sin fetiches o sin fetiches o con fetiches el incorporar en el artículo noventa de la constitución un parrafito que previera un concepto nuevo de órganos ojo órganos descentralizados autónomos que usa que disfrutarían gozarían de libertad técnica igual que la que actualmente tienen los órganos constitucionales autónomos y que gozarían de la libertad técnica y otro tipo de cosas que ya no vamos a repetir y que los blindaríamos a estos a estos órganos descentralizados autónomos consagrados en el noventa constitucional adicionales a los descentralizados normales para que se pudieran blindar para que cualquier reforma que se quisiera hacer contaran con toda con toda la inmensa mayoría del congreso dado que la votación calificada de dos terceras partes y aclaré no 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 de los presentes no de los presentes de los integrantes dos terceras partes de los integrantes de las cámaras con eso quedaría blindada blindados estos órganos que gozarían de toda esta libertad yo estoy de acuerdo yo estoy de acuerdo con totalmente con la con la construcción de este tipo de órganos pero también debemos también debemos tamizar el asunto que nos que nos trae esta mesa tan interesante hay tres conceptos fundamentales para poder entender todo el problema de los órganos constitucionales autónomos respecto de la división de poder uno es el concepto de poder otro es el concepto de autonomía y otro es un concepto que no se toca nunca que es el concepto de contención contención el poder es la imponer la propia voluntad dentro de una relación social aún contra toda resistencia es es el que tiene el poder del estado porque tiene la facultad transmitida a través de la constitución por el poder constituyente representante del pueblo la autonomía la autonomía dice dice el propio Kant que la autonomía es el deseo y capacidad es decir es la independencia de la voluntad de todo deseo objeto del deseo y su capacidad de determinarse conforme a una ley propia él ubica como la razón y ese es el concepto que podemos jugar o no jugar con estos órganos pero la contención la contención es un asunto de educación de preparación y de madurez política que deben tener nuestros gobernantes para que sepan que con estos órganos son si bien es cierto no son instrumentos de poder porque ninguno ejerce poder ninguno ejerce poder porque el poder se los dan a ellos pero la contención del gobernante tiene que estar presente siempre la posibilidad de que se domine la posibilidad de que domine sus impulsos sus sentimientos su carácter su función su límite impuesto y autoimpuesto por el gobernante y que debe de hacer nombramiento sobre estos órganos agente especialista capaz serena e inteligente porque porque eso es lo que nos ha fallado nos ha fallado mucho tan es así que constitucional constitucional el instituto de evaluación educativa pero ya desapareció muy constitucional pero ya desapareció cuál es el problema mejor de blindar desde una ley especial a estos órganos a estos órganos donde no van a depender del ejecutivo porque así va establecer la propia constitución en un ligero parrafito cuántos que que el que el órgano perdón que el ejecutivo y y los poderes fundamentales necesitan de órganos para cumplir sus funciones sí por supuesto que sí tan es así que no más vamos a la lista de los más conocidos órganos constitucionales autónomos y tenemos que muchos de ellos ya existían el banco de méxico el propio instituto nacional ahora instituto el instituto nacional electoral es la evolución de un órgano que ya existía la comisión nacional de derechos humanos inclusive estaba en la constitución pero no era autónoma el instituto de información de geografía y estadística el consejo de evaluación de la política del desarrollo y la última la procuraduría que pasó a fiscalía esos eran órganos bueno la procuraduría no era órgano pero eran dependencias del ejecutivo que fueron poco a poco transformándose en esa búsqueda de libertad para poder hacer sus propias funciones sin la intervención sin la orientación política ni del ejecutivo y claro las comisiones de competencia económica de energía de telecomunicaciones que estas fueron claramente respuesta a una serie de mecanismos económicos que se estaban dando en el mundo y del cual México pasó a formar parte a formar parte de todos estos mercados este ahora bien este el maestro Manuel García Pelayo habla habla de que solamente un órgano un órgano puede ser este constitucional autónomo y ese es el tribunal constitucional el tribunal constitucional así lo prevé él que es el único que puede ser todos los demás todos los demás este salvo los tres fundamentales este son constitucionales todos los demás órganos son órganos secundarios es decir en busca en busca de esta neutralización convocando a Carlos Matute este neutralización de estos órganos porque hay que alejarlos de las decisiones políticas porque son eminentemente órganos técnicos este de este asunto tendremos que seguir platicando muy interesante lo que he escuchado este pero además es un gusto compartir la mesa con tan distinguidos compañeros mi querido este maestro Luciano muchísimas gracias por favor a través de tu conducto mi agradecimiento al señor director por esta convocatoria tan generosa Miguel Ángel Garita este muchísimas gracias como siempre es un gusto compartir contigo y José Antonio siempre es un gusto este compartir contigo y muy interesante tus conceptos mi querido Rodrigo como nuestro testigo de honor este te mando un abrazo para todos gracias muchas gracias doctor Jaime nuevo Talancón estimado doctor Miguel Garita Miguel Ángel Garita pues ya nos quedan unos breves minutos una apretada conclusión que nos puede decir micrófono el micrófono sí Marco Antonio y Jaime lo hicieron a propósito para que no le entre yo tanto a la réplica voy a ser muy breve bueno en primer lugar estos órganos constitucionales autónomos como ya se mencionó aquí pues llegaron para quedarse también en el ámbito constitucional hay que el diseño es muy importante su fundamentación y esto pues obliga a que dar respuesta a la sociedad que tiene un una dinámica evolutiva impresionante lo cual tiene como consecuencia pues que los estudiosos del derecho y del derecho constitucional pues estemos constantemente reflexionando pues los antecedentes y las circunstancias de cada uno de los países en los que se contempla este este tipo de instituciones estos órganos pues ya se mencionó aquí que no es una simple moda sino que esto ya viene de tiempo atrás y es con el propósito también de redimensionar reflexionar sobre esa teoría entre comillas de la división de poder una cosa es la parte teórica de la división tal como lo han expresado diversos teóricos y otra cosa es que como se encuentra ya en la parte normativa en la constitución muchos países pues ya lo contemplan y hay que revisar sus constituciones esto nos ayuda precisamente para que en un momento dado pues se pueda debatir como comúnmente hoy se dice en parlamento abierto para ver cómo se puede lograr este un mejor diseño toda vez que entre lo que se diseña y lo que se ejerce en la práctica pues siempre como todos sabemos hay una una gran un gran trecho una gran distancia yo creo que aquí uno de los aspectos ya para terminar mi participación es dentro de la estructura constitucional pues evitar precisamente que se vulneren los derechos de las personas que se cometan abusos en el ejercicio de del poder del Estado como ha sucedido y precisamente una de las causas el surgimiento de estos órganos constitucionales autónomos debido al comportamiento de los órganos tradicionales eso no hay ni la menor duda por eso pues yo creo que debemos de seguir trabajando de otra forma el derecho constitucional no da una respuesta y de pronto es anacrónico yo creo que aquí es muy importante que nosotros analicemos estudiemos propongamos como se ha establecido en este panel por Marco Antonio por Jaime y que esto haga reflexionar a quienes en un momento dado pues se encuentran en el ejercicio del poder político del Estado en el área correspondiente yo agradezco Luciano la invitación que nos hiciste me siento muy complacido y haber compartido este panel con Jaime un gran constitucionalista con Marco Antonio también un gran valor joven de nuestra facultad de Derecho y que yo le auguro también mucho éxito en los años y que bueno que nos acompañó nos acompañó Rodrigo en esta mesa que seguramente pues también más adelante nos dará sus comentarios muchas gracias Luciano muchas gracias a todos pues no me resta más que en nombre de nuestro director de la facultad de Derecho el doctor Raúl Contreras Bustamante y del mío propio su servidor Luciano Silva Ramírez director del seminario de Derecho Constitucional y Amparo y presidente del colegio de profesores y garantías de amparo darles las gracias por su participación y por este importante evento que han planteado puntos de vista importantísimos en los momentos que estamos viviendo en la actualidad gracias gracias y pues esperemos seguir con estos eventos conjuntamente con ustedes que lleguen no nada más a nuestros estudiantes sino a toda la población porque son de gran interés de gran trascendencia para que no tan solo los estudiosos del derecho sino toda toda la población tiene tiene que conocer los aspectos torales de nuestra constitución y los derechos que consagran las obligaciones para el poder público y los órganos que se contemplan en la propia constitución para que se logre los fines del estado y un estado constitucional de derecho muchas gracias pues a continuación a continuación seguiremos con la mesa relativa a la seguridad seguridad pública y la guardia nacional así es de que les pedimos a nuestros radioescuchas a los que nos están viendo a través del facebook de la facultad de derecho y todos aquellos que también nos escuchan que no se vayan porque sigue una mesa de gran importancia de gran interés hoy en nuestros días lo que se está viviendo en este gran país en nuestro querido México que es la seguridad pública y la guardia nacional ya se encuentran aquí con nosotros y les damos la bienvenida a nuestros panelistas están con nosotros el doctor Fernando Flores Trejo el doctor Sergio Márquez Rábago y el doctor Rodrigo Brito Melgarejo que ya estuvo aquí con nosotros como testigo honorario de la primer mesa de este día bienvenidos bienvenidos y les doy las gracias a nombre del doctor Raúl Contreras Bustamante director de nuestra facultad de derecho a nombre de el secretario general de nuestra facultad del maestro Ricardo Rojas Arevalo así como a nombre del seminario de derecho constitucional y amparo que preside de su servidor y de los presidentes de los colegios que también nos acompañan el presidente del colegio de profesores de derecho constitucional el doctor Armando Soto Flores y el secretario general del colegio el doctor Víctor Garay Víctor Manuel Garay Garzón bienvenidos y muchas gracias por estar aquí con nosotros pues empezamos empezamos con nuestro primer panelista el doctor Fernando Guadalupe Flores Trejo y antes de que le demos el uso de la voz leeremos su síntesis curricular el doctor Fernando Guadalupe Flores Trejo es regresado de nuestra facultad de derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México realizó sus estudios de maestría y obtuvo el grado de doctor en la división de estudios de posgrado de nuestra facultad de derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México tiene una actividad profesional amplia en el sector privado en el sector público en el sector privado se ha desempeñado en diversos despachos dedicándose a la postulancia también estuvo colaborando en la notaría 36 del antiguo Distrito Federal hoy Ciudad de México también en el registro público de la propiedad del comercio del Distrito Federal en la que se desempeñó como registrador auxiliar de la dirección y jefe de la oficina administrativa y de control de igual manera forma parte de diversos asociaciones y organismos de carácter académico como son el Instituto Mexicano del Amparo fue fundador uno de los fundadores es miembro activo del Instituto Mexicano de Derecho Procesal miembro activo del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal es miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal Constitucional entre las obras que ha escrito tenemos que entre otras es coautor de los libros de civismo uno y dos editados por el Fondo de Cultura Económica es coautor de los libros de educación cívica y ética uno y dos también editados por el Fondo de Cultura Económica así también es coautor del libro Teoría de la Constitución que fue editado por Reditorial Porrua y es autor del libro Bioderecho editado por la compañía editorial también Porrua en el quehacer legislativo participó en la elaboración del proyecto del reglamento del registro público de la propiedad del comercio fue miembro de la comisión redactora del proyecto de código civil para el estado de Morelos es profesor de la maestría en nuestra Universidad Nacional Autónoma de México profesor desde 1979 y es también en la actualidad el coordinador de nuestro del programa del posgrado en derecho en nuestra Universidad Nacional Autónoma de México bienvenido bienvenido doctor Fernando Guadalupe Flores Trejo bienvenido y le cedemos el uso de la voz a nuestro invitado muchas gracias muy muy bueno muy buenas tardes con puntualidad inglesa de todos pues vamos a dar inicio a esta pequeña charla esta pequeña plática antes de cualquier cosa y como decía mi señor padre hay que ser agradecido y lo primero efectivamente es mi agradecimiento por esta invitación al aspecto conmemorativo de 104 años de iniciación de la vigencia de nuestra vigente constitución desde luego al doctor Luciano Silva quien coordinó y está coordinando este memorable evento y desde luego al señor director el doctor Raúl Conteras a quien agradezco también de manera muy cumplida la invitación saludo al doctor Sergio Martí Rábago con gran respeto y admiración como siempre independientemente de la amistad de hace muchos años no digo cuántos porque pues empezamos a sacar cuentas y eso no es bueno para nuestra edad por lo menos para la vía y desde luego al doctor Rodrigo Brito quien es un auténtico valor que se está desarrollando de manera meteórica y precisamente por eso también agradezco al doctor Luciano que en el currículum de un servidor no haya mencionado los años porque eso también sería indicativo de alguna cuestión temporal que evidenciaría esta circunstancia en efecto constitución política de los Estados Unidos mexicanos a 104 años de la iniciación de su vigencia generalmente la fecha que se conmemora y la fecha que comúnmente se toma en el calendario oficial es el 5 de febrero de 1917 cuando se promulga la constitución pero el artículo primero transitorio pues efectivamente señala que la constitución empezará a regir empezará a tener su vigencia a partir del primero de mayo y por eso me parece que es un evento muy importante porque está justamente en la transición de esas dos fechas ya han pasado efectivamente 104 años nuestra constitución sigue vigente con muchísimas reformas no podríamos decir con exactitud cuántas porque tendría que hacerse una contabilización a veces de reformas que inclusive yo recuerdo en alguna propuesta del doctor Armando Soto quien escribió su tesis acerca de el principio de reformaría constitucional daba cuenta de alguna reforma constitucional que fue simplemente para poner un punto y coma lo cual bueno pues creo que el contenido no tendría mucha sustancia pero finalmente siguió todo el proceso legislativo perdón el proceso de reforma de la concepción del artículo 135 distinto del proceso legislativo y en virtud de que contamos con un breve tiempo no quisiera desgrado abusar del uso de la palabra pero si partir de una circunstancia que me parece fundamental el concepto del estado el estado ha tenido un desarrollo realmente inusitado a partir de su aparición por primera ocasión con esa connotación jurídico política en el libro de el príncipe de Nicolás Maquiavelo libro que por cierto fue confundido por algún exsecretario de salud que finalmente tomó las riendas de la secretaría de educación pública y cuando estaba en boga una pregunta acerca que le hacían a los políticos respecto de sus libros favoritos el exsecretario de salud que no mencionaré su nombre por razones de salud señaló que pues su libro favorito era el principito de Maquiavelo creo que San Antón de Choper debe estar un poquito enojado y no se diga Maquiavelo pero en fin ahí el Estado realmente tiene esa connotación jurídico política se ha desarrollado yo recuerdo muchos congresos de teoría general del Estado que se verificaron y celebraron en nuestra facultad de Derecho presididos en ese entonces por la doctora Aurora Arnais quien sin lugar a duda fue pionera en la materia y desde luego hay muchas connotaciones muchos significados de corte social económico político pero jurídico especialmente que es lo que nos interesa ¿qué es el Estado? podríamos resumirlo en las siguientes palabras bajo la perspectiva del derecho es una persona moral o una persona jurídica para quienes no les gusta calificar o acentuar un valor respecto de algún contexto como sería el caso suprema única y omnicomprensiva esta definición que retomamos de don Ignacio Bourgois quien en sus clases sintetizaba de manera magistral este concepto acerca de lo que es el Estado y de ahí pues muchos ámbitos han surgido inclusive no solo una teoría sino una materia la teoría general del Estado en donde George Jelinek y compañía desarrollaron de manera muy pulcra muy adecuada esa estructura fundamental con connotaciones jurídico políticas y desde luego de carácter económico las cuales se han venido desarrollando de manera constante prístina a pesar de que incluso se planteó la crisis del Estado señalaba don Andrés Sierra Rojas un muy distinguido profesor chapaneco justamente de teoría del Estado de quien me honro en haber sido su alumno que el Estado se explica y se justifica por sus finalidades y el cumplimiento de las finalidades del Estado siendo un poquito más precisos es lo que da la razón de ser incuestionablemente del Estado hay finalidades específicas hay otras finalidades generales que prácticamente todo el mundo se busca como es justamente el caso de la seguridad pública la seguridad pública es un hito es un ícono y sin lugar a duda uno de los aspectos de esencia que prácticamente en todas las latitudes y en todas las entidades estatales soberanas se busca cumplir difícilmente este cometido se puede generar si no se consecuenta y no se tiene una estructura de solidez y sobre todo una visión y una perspectiva que vaya cambiando de acuerdo a los distintos cambios también de corte social y desde luego vinculados con aspectos de prevención del delito que resultarían sin lugar a duda esenciales para cometer atacar y por qué no erradicar de tajo este plagelo de carácter social hoy se preconiza también no sólo el Estado sino un Estado constitucional incluso una corriente neoconstitucionalista con la cual bueno habría que ver si estamos de acuerdo con todos los postulados que esta misma preconiza pero dentro de estas bases del Estado constitucional como señalan Peter Havertle Smedich Scheller me parece que tiene que enfatizarse el aspecto fundamental entre el derecho y desde luego el poder ese aspecto deriva de manera tangencial precisamente en una de las finalidades esenciales que es la seguridad pública que es en sí la seguridad pública podemos señalarlo en muy breves palabras es una función estatal es al mismo tiempo una finalidad del Estado que tiene un objetivo o un objeto básico salvaguardar la integridad y los derechos de las personas así como preservar las libertades el orden social y la paz pública me parece que en ese camino como si fueran dos vías paralelas de un tren corre del otro lado un aspecto también institucional de enorme trascendencia como es el caso de la seguridad nacional mismo que a veces se confunde un poco con la seguridad pública especialmente cuando los cuerpos encargados de una y otra se fusionan en la finalística y sobre todo en la ejecución de las tareas de seguridad pública y de seguridad nacional me parece que no es óbice ni una buena razón el fusionar instituciones o corporaciones policiales y militares o viceversa para cometer sus tareas debido en primer lugar a la preparación también y en segundo lugar al contexto organizativo y a la estructura así como al devenir histórico para el que han sido justamente derivados y originados en este orden de ideas es tan importante la seguridad pública que el artículo 21 de nuestro ordenamiento supremo precisamente lleva a cabo algunos de estos elementos y vamos a tratar de establecer justamente los contextos derivativos precisamente sobre el particular para ello vamos a tratar de compartir algunos aspectos vinculados con el ámbito precisamente de la seguridad pública y para ello vamos a tratar de un pequeño esquema en un multimedia que desde luego vamos a tratar de establecer en un minuto solamente déjenme ya lo había abierto pero algo pasa siempre cuando las presentaciones se generan nos hacen a veces quedar un poquito mal bueno vamos a ya listo lo solucionamos vamos a tratar de compartir la pantalla justamente con este multimedia bien conforme al artículo veintiuno de nuestro ordenamiento federal leo textualmente la seguridad pública es una función del estado a cargo de la federación las entidades federativas y los municipios cuyos fines son salvaguardar la vida las libertades la integridad y el patrimonio de las personas así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz de conformidad con lo previsto en esta constitución y las leyes de la materia en este caso también señala el propio numeral comprende la prevención investigación y persecución de los delitos así como la sanción de las infracciones administrativas la actuación de las instituciones de seguridad pública y se requirá por los principios de legalidad objetividad eficiencia profesionalismo honradez y respeto a los derechos humanos las instituciones de seguridad pública continúa señalando el texto incluyendo la guardia nacional serán de carácter civil segunda característica disciplinado y por último profesional el ministerio público complementa el numeral en cita y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir los fines de la seguridad pública y conformarán el sistema nacional de seguridad pública esto es básicamente lo que el artículo veintiuno establece claro el artículo veintiuno de la constitución y en términos generales como complemento último se señala que la federación contará con una institución policial de carácter civil denominada la guardia nacional cuyos fines son los señalados en la primera diapositiva que pasamos así como la coordinación y colaboración de las entidades federativas y municipios e igualmente la salvaguarda de los bienes y recursos de la nación estará adscrita la secretaría del ramo de seguridad pública que formulará la estrategia nacional de seguridad así como los respectivos programas sobre el particular con base en esta pequeña mención me parece que el ámbito de la seguridad pública pergeña de manera institucional un acometido fundamental bajo la perspectiva gubernativa y sobre todo con los tres órdenes de gobierno incluidos es por eso que inclusive se ha emitido una ley general del sistema nacional de seguridad pública aquí hago una muy pequeña puntualización en ocasiones vemos dentro de la denominación de una ley una ley federal una ley general una ley reglamentaria en este caso se ha señalado con un criterio legislativo de denominación por regla general no es una regla absoluta pero sí un parteaguas de carácter legislativo señalando que aquellas leyes generales o que se denominan generales resultan de competencia compartida entre la federación los estados y los municipios o como también se denomina competencia concurrente por lo tanto aquí hay congruencia en la denominación de la ley porque en efecto las tres esferas o instancias de gobierno comparten la función vinculada con la seguridad de carácter público y para ello tenemos también que relacionar algún aspecto no sólo del artículo 21 de la constitución sino con otro instrumento de carácter jurídico de gran importancia que nace de los artículos 25 y 26 constitucionales que es el ámbito de la planeación estos dos preceptos a pesar de que están insertos dentro del título primero capítulo primero de la constitución es decir de los derechos humanos y sus garantías pues de todas maneras no tiene nada que ver con derechos humanos o con garantías sino una reforma constitucional de los años ochentas básicamente para prevenir la rectoría económica del estado y los aspectos de planeación y dentro de la materia de planeación desde luego que están las bases aquí hay una ley de planeación y dentro de esta se previene al plan nacional de desarrollo mismo que cada sexenio tiene una regeneración se vuelve nuevamente a determinar las prioridades la planeación y es así como el plan nacional de desarrollo vigente señala en su rubro número uno política y gobierno leo textualmente política de paz y seguridad integral que ataque las raíces mismas del descontrol delictivo y de la pérdida de seguridad y que tenga como objetivo inmediato la reducción de los índices delictivos esta es la prioridad planteada en el plan nacional de desarrollo actual vigente y que en efecto instauró como complemento el nacimiento el origen el surgimiento de la guardia nacional desde luego no vamos a llevar a cabo un análisis porque eso nos llevaría muchas pláticas inclusive el desarrollo de la guardia nacional simplemente ya la mencionamos apuntamos sus notas distintivas y el esquema general de esta ley general del sistema nacional de seguridad pública que plantea la existencia de un sistema nacional de seguridad pública con varios integrantes como el caso del consejo nacional de seguridad pública la conferencia nacional de procuración de justicia y otros más que reitero no quiero abusar del tiempo que veo que ya el dios cronos está casi al límite de mi caso este consejo nacional de seguridad pública es el órgano esencial y aquí si quisiera hacer nada más una pequeña precisión dentro del sistema nacional de seguridad pública se previene al secretariado ejecutivo del sistema mismo que también está previsto en el consejo nacional de seguridad pública aunque este órgano operativo comparte y está presente tanto en el sistema como en el consejo el artículo 17 de la ley pues simplemente lo refiere al primero de ellos al sistema de seguridad pública ya para culminar esta muy breve exposición porque es un tema como apuntaba el doctor Luciano Silva un tema que da para mucho es un tema esencial quisiera a través de una pregunta efectivamente plantear el objetivo que se ha establecido tanto en el artículo 21 de la constitución como en el plan nacional de desarrollo que tiene como prioridad inmediata reducir los índices delictivos realmente se ha alcanzado parece que la respuesta resulta muy obvia tal vez en esta época de pandemia pues sí de manera natural y obvia se han reducido algunos delitos pero en términos generales hemos visto lamentables sucesos de masacres recientes de inseguridad de percepción de la inseguridad y por eso me parece que es un tema de gran trascendencia de una enorme sensibilidad social y desde luego con muchos vericuetos y muchas faltas de respuestas acertadas en atención a una estructura a un combate y a una política pública respecto de la seguridad sobre el particular con ello finalizo mi exposición agradezco a todos el tiempo que me han concedido y con mucho gusto dejamos esta palabra gracias gracias estimado doctor Fernando Guadalupe Flores Trejo todavía vamos a tener una segunda ronda para que a manera de conclusión después de escuchar los planteamientos de nuestros panelistas podamos ahí abordar algunos aspectos más que es muy importante tener presente lo que se ha advertido en estos momentos en esta pregunta obvia de que ha ocurrido con esa Guardia Nacional en la Reforma Constitucional de 26 de marzo de 2019 y luego por ahí un acuerdo polémico del Ejecutivo de mayo de 2020 pero gracias por esta participación y continuaremos en la segunda ronda con las con las conclusiones le pedimos al 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 doctor Sergio Ricardo Márquez Rábago si nos hace el favor de continuar con su planteamiento en torno a esta mesa sobre la seguridad pública y guardia nacional y bienvenido bienvenido y muchas gracias como siempre por el apoyo Sergio gracias doctor Luciano y primero agradecer como dice mi buen amigo Fernando Guadalupe de gente bien nacida reconocer a los amigos y a quienes nos apoyan en nuestra trayectoria académica como es el señor director don Raúl Contreras Bustamante nuestro jefe de seminario de derecho constitucional nuestro muy importante coordinador de posgrado que está empezando sus funciones de una manera muy acertada de lo cual lo felicito a todos mis maestros compañeros a mi buen coautor Rodrigo Brito Melgarejo la mayoría de ustedes son coautores conmigo en la concesión comentada lo cual me da mucho gusto saludarlos al maestro Pacheco Salazar a Hugo Jaime Botalancon nos podemos prácticamente saludar porque somos bastante poquitos no veo a todos en las fotos así que si estoy omitiendo alguno pues una disculpa voy a compartir un breve documento de Word que preparé yo no soy tan hábil como mi buen amigo Fernando Guadalupe para hacer presentaciones tan bien hechas la seguridad pública si señor interrumpo un momento porque no me diste paso a tu síntesis curricular rápidamente sirve que vas afinando el documento que se va a presentar si rápidamente adelante si nuestro invitado el doctor Sergio Martí Rábago es licenciado y doctor en derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México con especialidad en el Poder Judicial Federal y otros en derecho energético su labor profesional la ha desarrollado en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en Petróleos Mexicanos en su área fiscal y el Poder Judicial de la Federación donde fue secretario de juzgado de distrito de tribunal colegiado y del Consejo de la Judicatura Federal en donde se atiende la administración vigilancia disciplina y carrera judicial de los tribunales del Poder Judicial de la Federación juez de distrito en funciones en la UNAM ha sido coordinador de asesores del abogado general director general de asuntos jurídicos y en la Facultad de Derecho secretario académico y jefe del posgrado actualmente es profesor de tiempo completo en la Universidad Nacional Autónoma de México en nuestra Facultad de Derecho y ha sido profesor invitado en 28 de los 32 estados de la República Mexicana es litigante en controversias constitucionales y autor de 10 libros jurídicos reeditados en donde como ya se mencionaba también hemos tenido la fortuna a invitación de nuestro panelista de ser participantes en esas obras tan importantes sobre la constitución comentada con jurisprudencia actualizándola día con día una labor loable de nuestro invitado doctor Sergio Ricardo Márquez Rávago de estar poniendo al día la constitución la constitución que dijeran algunos ya parece una ley una ley flexible una constitución flexible pero es una tarea titánica loable la de estar poniendo al día nuestra constitución bienvenido Sergio y disculpa que de momento empezaste y ya no pero vale la pena hacer esta breve interrupción porque es meritorio toda tu labor que has desempeñado en tu vida académica y profesional bienvenido nuevamente y disculpa la interrupción Luciano muchísimas gracias Luciano si como decía pues muy complacido de compartir con ustedes este 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 panel académico y tratar un tema tan importante como es la seguridad pública la seguridad pública la conformación de la guardia nacional como una la atribución pública es tan relevante en materia de la formación del estado que un símil cuando nos daba clase de poder legislativo Manuel González Oropesa nos decía que una constitución podría tener un solo artículo y que ese solo artículo tendría que decirnos quien hace las leyes ¿no? eso sostiene Manuel González Oropesa y yo digo que el estado podría tener una sola atribución pública y esa sola atribución pública sería la seguridad la seguridad pública porque precisamente el estado se forma para proteger nuestras vidas nuestros derechos nuestras posesiones nuestra seguridad jurídica nuestra seguridad social y varias clasificaciones de seguridad que hace la constitución en la constitución mexicana está ese estado gendarme o policía que inicialmente vimos plasmado en el siglo 19 alguna vez realizando algún estudio me percataba del presupuesto de egresos de Benito Juárez en un año y ese presupuesto de egresos de ese año era como de poco más de 300 millones de pesos y se gastaba 250 millones de pesos en la policía y en el ejército es decir todo el dinero iba para la seguridad pública básicamente un estado con la con esa simple atribución pública de la seguridad dar seguridad a sus gobernados puede tener esa sola atribución y a ese le llamamos un estado gendarme o policía y esa inclusión de esa atribución la tendremos en la carta magna la tendremos en las leyes que rijan el estado y la tendremos en el reflejo de la administración pública para administrar esas leyes ¿qué pasa con un estado gendarme o policía? tiene cuatro ministerios uno del interior para cuidar un ministerio de guerra para combatir las invasiones o perturbaciones de la paz venidas del extranjero y un ministerio del exterior que obviamente de manera diplomática buscaría que no entráramos en esos conflictos esas tres su tarea sustantiva es la seguridad y ese ministerio ese estado gendarme o policía tiene un cuarto ministerio una cuarta secretaría que es la de hacienda ¿no? pero solo para tener dinero para que los otros tres vivan y para que viva el ejecutivo ¿verdad? y así como le vayamos metiendo más atribuciones irá creciendo la administración pública y la legislación pero bueno no el micrófono tu micrófono Sergio el micrófono regresé ya regresé ya regresé si es que me sacó de repente aquí con algún rafael muy bien estaba yo compartiendo mi pantalla y les comentaba que la constitución mexicana ha regulado durante esos 104 años a la seguridad de manera especial y prioritaria y tiene varios alcances y yo quisiera comentar algunos de ellos rápidamente en el artículo sexto se habla del acceso a la información en 2014 se señaló que la información y el acceso a la información solo puede ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional la seguridad nacional es un motivo para restringir acceso a la información pública el organismo garante que viene siendo evidentemente el IPAI podrá determinar si se accede o no se accede a esta información las resoluciones de este organismo garante son vinculatorias definitivas e inatacables el consejero jurídico puede interponer un recurso de revisión ante la corte a efectos de que se resuelva si eso se dio en términos de ley el artículo 10 nos da un alcance diferente de seguridad y es una seguridad física y jurídica para los gobernados que tienen el derecho de tener almas de fuego y poseer estas en sus domicilios para su seguridad y legítima defensa incluso por ahí tenemos alguna jurisprudencia de la suprema corte que los habitantes de rancherías y poblaciones y casas en despoblado pueden incluso portar sus armas de fuego porque que seguridad o que posibilidad de garantizar su integridad física tiene una persona que está medio cerro la jurisprudencia ha dicho que ellos si podrían llegar a tener un dato interesante de la portación de armas de fuego es que en 1917 esto estaba reglamentado por reglamentos municipales imagínense ustedes que el municipio diga quién puede traer pistola y en qué condiciones con qué requisitos bueno esto se cambió muy breve en 1930 por ahí y se puso que no podría que sería una ley federal la que lo regular pero el inicio fue municipal el artículo 11 habla de que tenemos derecho a transitar por la república mexicana sin necesidad de carta de seguridad esto está ahí desde 1917 y lo tenemos hoy plenamente en la constitución y en este alcance la carta de seguridad la expide la policía para que te puedas trasladar de un lugar a otro especificando los puntos de origen y destino y estas cartas de seguridad están prohibidas en la constitución en tanto el artículo 16 que forma parte de nuestro de nuestro acceso al principio de seguridad jurídica también habla de protección de datos personales rectificación cancelación de los mismos y oposición en los términos que establezca la ley y estos supuestos de excepción que rijan el tratamiento por razones de seguridad nacional esto se dio en 2009 y también para la protección de derechos de terceros en el artículo 19 como ven me dio la tarea a andar escarbando en la constitución que tratamiento le daba al término de seguridad nacional porque yo sabía muy bien por dónde iba a ir mi buen Fernando y sé que mi buen amigo Rodrigo me va a dejar aquí sin material creo que van a ver casi todo de alguna manera damos una semblanza general que van a ver que van a ver a ver en la Otra vez me sacó una disculpa. No, no, ya ves que las cuestiones tecnológicas son imprevisibles los momentos en que pueda funcionar bien o mal. Pues me voy a ir pronto. Si llega a fallar otra vez, me saldré y entraré a través de mis datos de mi celular. Si quieres darle el uso de la palabra a mi buen Rodrigo y yo continúo donde me quedé para que no tengamos más interrupciones. No, 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 no puedes acercarte. Está fallando el internet aquí. Podrás acercarte más a tu módem, por donde está tu módem, para que... A ver, déjame ver si lo puedo intentar. Claro que sí, permítame. Voy a apagar la cámara para que no vean ahí el camino. Es que no me deja. Ya estoy aquí otra vez. Si dejas de compartir pantalla, te va a ir bien. Muy bien. Pues sigo con esto entonces, si quieres, Luciano, a ver qué tanto... Adelante, 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 Sergio. Tú aquí eres el que dispones. El artículo 20 hablaba de los delitos cometidos por medio de prensa. Se considerarían resueltos por un jurado contra los delitos de prensa contra el orden. En el artículo 21 establece la coordinación de federación de estados y municipios en 1994 y establece los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez. En esta materia de las instituciones policiales. El artículo 21 comprende la prevención de los delitos. Es interesante, este artículo 21 en 2008 da una definición de lo que es seguridad pública a cargo de la federación, distrito federal, estados y municipios. Y dice que comprende la prevención de los delitos, investigación y persecución para hacerla efectiva. La actuación de las instituciones de seguridad pública se fijan nuevamente los principios aumentando algunos de estos. Legitimidad, objetividad que no la encontrábamos antes, eficiencia, profesionalismo, honradez y muy importante el respeto a los derechos humanos contenidos en la Constitución. En 1994 se reitera la coordinación de los federaciones, estados y municipios para crear un sistema nacional de seguridad pública. Es donde se da origen a este sistema. Y se modifica el párrafo primero en 2008 para establecer el respeto a los derechos humanos como uno de los nuevos principios. En el artículo 28 de la Constitución se estableció que la comunicación vía satélite y los ferrocarriles son áreas prioritarias, que ejerce su rectoría del Estado y protege a través de esto la seguridad y la soberanía. Una preocupación del Estado, pues precisamente son redes sociales, comunicación vía satélite y que pueden poner en riesgo a la seguridad nacional. Y esto lo incluimos en 1995. El artículo 32 establece la prohibición de extranjeros que pertenezcan a las fuerzas de seguridad, al ejército, a la policía, a la seguridad pública en tiempos de paz. Este propio artículo establece las consultas populares y como una restricción constitucional no pueden ser objeto de consulta popular la seguridad nacional, la organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada permanente. El presidente de la República está obligado a rendir un informe sobre la Estrategia Nacional de Seguridad Pública e informar anualmente sobre su Estado. Y esto viene desde 1917 en el último parro. El artículo 73 establece la posibilidad de que representantes del Distrito Federal dictaran bandos, ordenanzas y reglamentos de policía y buen gobierno en materia, entre otras, de seguridad pública. Acuérdense que antes el Distrito Federal se regulaba en el artículo 73, ¿no? En sus orígenes, desde que lo teníamos en principios y pues duró bastantes años ahí. Era la 47, reforma al artículo que tiene 83. En 2004 se estableció que para expedir leyes en materia de seguridad nacional, estableciendo requisitos límites en las investigaciones correspondientes de 73, fracción 29, inciso M. Y para establecer leyes que establezcan la coordinación entre la Federación, el Distrito Federal y municipios, así como establecer y organizar las instituciones de seguridad pública en materia federal, de conformidad con el artículo 21. El Senado está autorizado para analizar y aprobar el informe anual del Ejecutivo le presente sobre actividades de la Guardia Nacional. En esa reforma tan importante de 26 de marzo de 2019, que establece precisamente los alcances de la actual Guardia Nacional. Analizar y aprobar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública también es otra de las facultades del Senado en la fracción 11A. El artículo 89, como facultad del Ejecutivo, disponer de la Fuerza Armada Permanente de Mar y Tierra para la Seguridad Interior y Defensa Exterior de la Federación, texto original 1917. En 44 se agrega a la Fuerza Aérea y en 2004 a la Armada. En 2007 se estableció que en la conducción de la política internacional el presidente observara los siguientes principios normativos. Estos principios normativos hacen que la atribución internacional del presidente sea arreglada y no discrecional, porque debe de cumplir con todos estos principios. Y se le agregó, además de la solución pacífica de controversias, proxipción de amenaza, abuso de la fuerza, igualdad jurídica de los estados, la cooperación internacional y se agregó la lucha por la paz y la seguridad internacionales. En el artículo 115 constitucional se establece que el Ejecutivo federal y los gobernadores de los estados tienen el mando de la fuerza pública en los municipios donde residen habitual o transitoriamente. y esto se agrega también para la Ciudad de México en el artículo 122. En la octava reforma de 1983 se atribuyó a los congresos locales para legislar en materia de seguridad pública y tránsito. El 12, 18 de junio de 2008, la policía preventiva estará al mando del presidente municipal en términos de una ley de seguridad pública del estado que se obliga a expedir a cada uno de las 32 entidades federativas. En el 18 de junio de 2008 también se establece que debe de acatar las órdenes que el gobernador del estado le transmita a aquellos que juzgue como de fuerza mayor o alteración grave del orden público. Se reitera que la policía debe de estar al mando del gobernador del estado. Y en el 116, en el 116, para la eficaz coordinación de las distintas jurisdicciones locales y municipales, entre sí y de estas con la Federación y el Distrito Federal, en la planeación y ejecución de acciones de zonas conurbadas limítrofes, en materia de asentamientos humanos, desechos sólidos y seguridad pública, se pueden suscribir convenios para la creación de comisiones metropolitanas. Esto actualmente está regulado, reglamentado, con su adecuación a Ciudad de México y su inclusión en el artículo 122. El 123 contiene una regla interesante. Los militares, marinos y miembros de los cuerpos de seguridad pública se rigen por sus propias leyes. Pueden dictar sus propias reglas, obviamente contemplando lo que establece su marco normativo. Y una nota de amparo muy importante, que aquí vengo a enseñarle a hacer chiles a Clemente Yax, a mi buen Luciano, que establece una de las excepciones de los alcances de la sentencia de amparo, que establece que los agentes del Ministerio Público, peritos y miembros de instituciones policiales, si se acude en un medio de defensa y si se resuelve que su separación o remoción baja fue ilegal, fue inconstitucional, injustificada, el Estado solo estará obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones sin que en ningún caso proceda su reincorporación al servicio. Es la única excepción al alcance de una sentencia de amparo, que ahí no está obligando a reponer las cosas al Estado que guardaban antes de la violación. El artículo 121, como último punto, establece, como ustedes saben, la capacidad del presidente de la República para legislar en algunas materias, y en este caso es el comercio exterior, y puede restringir la circulación de mercancías para efectos de seguridad nacional, como pudieran ser elementos con los cuales se pudieran producir armas, por ejemplo. Esto es el tratamiento que ha dado la evolución genética de la Constitución mexicana al alcance de la seguridad. Exactamente nuestro principal problema en el país sigue siendo la seguridad pública. Cada año tenemos datos alarmantes de seguridad pública, y todos los mexicanos deseamos vivir en paz, en tranquilidad. Así que creo que es nuestra principal tarea, nuestra principal función, lograr estos cambios. Esta sería mi participación hasta este momento, mi querido Luciano. Muchas gracias, muchas gracias, doctor Sergio Ricardo Márquez Rávago, por esta breve síntesis de las reformas y cambios en la Constitución. Ahí los artículos contemplan tanto la seguridad pública como la seguridad nacional, etcétera, etcétera, y que son los puntos álgidos que hoy nos aquejan en las funciones que están desempeñándose, que prácticamente hay un acuerdo por ahí del Ejecutivo que ya estaremos comentando, en donde se está facultando el uso de la disposición de la Fuerza Armada Permanente, y que pues en realidad ha sido un motivo de críticas muy fuertes y de una violación sistemática de los derechos humanos de los gobernados. Pero bueno, ya haremos la reflexión correspondiente, y por lo tanto agradecemos esta primera participación a cargo del doctor Sergio Márquez Rávago. Le vamos a pedir a nuestro siguiente panelista, el doctor Rodrigo Brito Melgarejo, que nos haga favor de continuar con su planteamiento en torno a este tema tan delicado de la seguridad pública y la Guardia Nacional. Previamente me permito dar lectura a la semblanza de nuestro amigo el doctor Rodrigo Brito Melgarejo. El doctor Rodrigo Brito Melgarejo es licenciado y doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cursó la maestría en Derechos Humanos y Democracia en la sede en México de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y obtuvo el doctorado en Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales por la Universidad de Pista. Dentro de su actividad profesional se ha desempeñado como asesor de consejero electoral en el Instituto Federal Electoral. Visitador adjunto en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y asesor adscrito a la Secretaría General de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. Es autor de diversos libros y artículos en obras colectivas y revistas especializadas. Actualmente es profesor de tiempo completo en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México e integrante del Sistema Nacional de Investigadores. Hay otros datos más, pero que aquí nada más hemos manejado esta breve síntesis de nuestro panelista, el doctor Rodrigo Brito Melgarejo. Bienvenido, bienvenido y como siempre, gracias por el apoyo. Le dejamos el uso de la palabra al doctor Rodrigo Brito Melgarejo. Muchísimas gracias. Tenemos tiempo, tenemos tiempo suficiente, 30 minutos o algo que puedas comentar ahí. De acuerdo, de acuerdo, doctor. Muchas gracias por esta invitación. Desde luego yo me uno al doctor Florestejo y al doctor Márquez Rávago en los agradecimientos. Creo que pues hay que celebrar que nuestro director haya impulsado esta iniciativa que propone el Seminario de Derecho Constitucional y de Amparo que usted dirige. Y bueno, pues yo estoy agradecidísimo además por la oportunidad que me da de compartir en mesa con de verdad dos grandes constitucionalistas de los que he aprendido mucho y de los que sigo aprendiendo mucho. Creo que pues son dos personas a las que he tenido la oportunidad de recurrir en diversos momentos y que bueno, pues siempre han tenido consideraciones conmigo y de los que he aprendido muchísimo. Por eso agradezco mucho esta oportunidad. Que me ponen problemas porque al ser yo el último en participar, pues después de dos grandes profesores de la universidad, de dos grandes maestros, de dos grandes constitucionalistas, pues es difícil, es difícil pues plantear quizá algunas cuestiones que pudieran ir, no sé, ya del análisis que ellos ya hicieron. Y por eso también un poco haciendo eco a lo que decía el doctor Sergio Márquez, bueno, pues yo pensé en dedicarme a hablar en estos minutos de la Guardia Nacional y del papel que con la reforma de 2019 tiene, tiene en materia de seguridad pública. Me gustaría por eso empezar diciendo que desde luego la Guardia Nacional es una institución que ha tenido un papel verdaderamente importante en la historia del país. Hay varios ejemplos sobre la forma en que desde sus antecedentes remotos como milicia local en el siglo XVIII, este cuerpo armado, pues ha determinado de alguna manera la construcción y el desarrollo de nuestra república. A través de la Guardia Nacional se han movilizado comunidades, se han movilizado pueblos, regiones, se ha potenciado la representación política y se ha fortalecido también la autonomía municipal. Por eso muchos autores dicen precisamente que los vaivenes de los antecedentes históricos de México han sido muchas veces también los de la Guardia Nacional. Y entonces creo que si pretendemos pues de alguna manera hacer algunos apuntes sobre la reforma constitucional de 2019, pues podría ser muy útil regresar un poco en el tiempo y ver de qué manera ha evolucionado la Guardia Nacional y pues de qué manera esta institución ha asumido un papel muy importante como elemento fundamental para la seguridad y la estabilidad en el país. Si recordamos la regulación que se daba en la Constitución de 1824, pues las fuerzas armadas eran garantes de la doble soberanía que el federalismo que se había adoptado pues conllevaba. Y esto dio origen a una doble estructura militar integrada por el ejército permanente y por las milicias locales que eran garantes de la soberanía de cada entidad federativa que por lo regular pues se mantuvieron como una reserva que se convocaba en caso de perturbación del orden público. Más tarde, esta especie de moda federalista de la época, como han señalado algunos, condujo al gobierno a modificar la situación legal de las milicias y para ello se expidió el 29 de diciembre de 1827 una ley que buscaba arreglar estos cuerpos en cuyo artículo primero se estableció que todos los mexicanos estaban obligados a concurrir a la defensa de la patria cuando fueran llamados por la ley. De esta manera, de esta manera, las tropas que se organizaban así pues estaban bajo las órdenes de los gobernadores en primer lugar y del presidente de la república en casos de emergencias grandes. Cuando Gómez Farías, por ejemplo, se convierte en vicepresidente pues de hecho lo que se busca es reforzar de manera muy clara a los cuerpos de milicia en todo el país porque seguramente pues este personaje de la historia de nuestro país contaba con la Guardia Nacional para redondear su intento de reforma. Pero lo hemos dicho ya, la historia de la Guardia Nacional pues va un poco de la mano de la historia y de los vaivenes de nuestro país. Y entonces, cuando Santana es llamado al poder por centralistas, conservadores y clérigos al intentar destruir la obra liberal, pues busca de alguna manera también perseguir a las milicias reduciéndolas y debilitándolas. Esto, sin embargo, pues no fue un obstáculo para que más tarde en el proyecto de constitución del 25 de agosto de 1842 se hiciera referencia por primera vez en nuestra historia jurídica como nación independiente a la Guardia Nacional. Una Guardia Nacional de los departamentos y a las facultades que tendría el Congreso Nacional para formar reglamentos para su organización, para su equipo y para su disciplina. La regulación de la Guardia Nacional en este proyecto retoma entonces los principios de temporalidad, regionalidad y prestación libre del servicio que constituyen los pilares teóricos de su formación. Y me parece que esto, pues no lo debemos pasar por alto, ¿no? En la mesa anterior, cuando se habla de los organismos constitucionales autónomas de manera extraordinaria por el doctor Talancón, el doctor Seint, el doctor Garita, pues se hace referencia a los antecedentes que dieron origen a estas instituciones. Y creo por eso también que, como ya se ha planteado en esta mesa, pues es necesario recordar qué es lo que ha pasado para, pues, dar origen a las instituciones y entender los cambios que se han ido forjando. Hay que recordar, por tanto, que la regulación de la Guardia Nacional tenía características muy precisas, que eran temporalidad, regionalidad y prestación libres del servicio, algo que, pues me parece, se ha dejado de lado, como veremos un poco más adelante, a partir de la reforma de 2019. Bueno, después de este primer proyecto, se presenta otro que es leído en la sesión del Congreso Constituyente de 3 de noviembre de 1842, y que retoma los planteamientos de la primera propuesta, con lo que se confirma la intención de dar un nuevo rostro a la participación de los ciudadanos en la defensa del país a través de la Guardia Nacional. Es importante decir que, aun cuando estos proyectos nunca entraron en vigor, pues los conceptos que en ellos se plasmaron no serían dejados en el olvido y se retomarían en 1847 con el restablecimiento del federalismo. En este contexto, el año de 1846 fue muy importante en el desarrollo de la Guardia Nacional en el país porque coincidió con la guerra de intervención norteamericana en la que el levantamiento de las milicias locales se hacía indispensable para la defensa de la República. Por ello, en un ambiente marcado por los ataques de los Estados Unidos, el Congreso, a través de una ley dictada el 4 de febrero de 1847, facultó al gobierno federal para disponer de la Guardia Nacional durante el conflicto y solo con el objeto de enfrentar la defensa de la nación. En el constituyente que aprobaría el acta constitutiva y de reformas, Otero destacó la importancia de la Guardia Nacional, pues propuso que el derecho de ciudadanía trajera aparejado también el de pertenecer a la Guardia Nacional conforme a las leyes, algo que, como él mismo apuntó, pues no se encontraba en ninguno de los textos constitucionales que habían regido en el país, aun cuando este tema era de la mayor importancia. La voz de Otero sobre la relevancia de la Guardia Nacional en el país encontró un eco favorable y, en consecuencia, se incluyó en el acta, junto con los derechos al voto, de petición y de reunión, el derecho de los ciudadanos a pertenecer a la Guardia Nacional. De esta manera, en 1847, la Guardia Nacional comienza a reclutar miembros de amplios sectores de la sociedad, desdibujando su carácter básicamente reservado al vecino ciudadano. Y los liberales, al movilizar a las comunidades mediante este cuerpo armado, conectaron entre sí a líderes de pueblos y regiones y con esos nexos y con esa experiencia se potenció el derecho a una representación política más democrática se acentuó la restitución o dotación de bienes patrimoniales de la comunidad, se fortaleció la autonomía municipal y una doble soberanía entre estados y gobierno federal. Pero, además, la Guardia Nacional se proyectó como una solución importantísima para la seguridad y estabilidad del país. Ese peso que en los hechos adquirió esta institución también se reflejó en normas jurídicas porque el 15 de julio de 1848 se promulgó la ley orgánica de la Guardia Nacional en cuyo artículo segundo se definieron con exactitud los fines que debía cumplir esta corporación. Y esos fines eran defender la independencia de la nación, sostener las instituciones, conservar la tranquilidad pública y hacer obedecer las leyes y las autoridades establecidas por ellas. Ese avance, no obstante, pues encuentra algunos obstáculos con el regreso de Santana, quien, llamado por los grupos más reaccionarios de la sociedad que propugnaban por un ejército permanente y sólido, intenta minar de nueva cuenta la importancia de la Guardia Nacional por considerarla un reducto de los enemigos del régimen. Entonces, el constituyente de 1857 se planteó contemplar a la Guardia Nacional como una materia obligada de análisis y la Constitución reguló esta institución a través de diversos artículos de la norma fundamental para convertirla en un elemento de reorganización de la vida estatal, regional y nacional. Y sólo cede esta función la Guardia Nacional años más tarde y bajo un contexto nacional e internacional muy distinto. Recordemos que la fuerza de esta corporación, que el arraigo de esta corporación durante aquellos años fueron la expresión de una realidad territorial donde el poder económico y político predominante radicaba en los estados porque el gobierno central no contaba con recursos financieros para administrar sus territorios. Entonces, si a partir de 1846 la Guardia Nacional en buena medida forjó la identidad de la nación movilizando grandes masas de población y vinculando liderazgos estatales, esta situación cambió en los años 70 del siglo XIX y prueba de ese cambio es que a partir de este momento la estructura militar y la movilidad acelerada colocó a varios jóvenes en posiciones de mando hasta constituir organizaciones que abarcaron vastas zonas del país o de carácter nacional. Las circunstancias político-militares les permitieron en consecuencia ascender de manera muy rápida puestos incluso en el ejército auxiliar o permanente y en 1876 esos oficiales que tuvieron su origen en la Guardia Nacional llevaron a Porfirio Díaz a la presidencia de la República durante el gobierno de Díaz sin embargo muchos de estos liderazgos se convirtieron en sus opositores y a partir de 1880 y es que a partir de 1880 al crearse un poder central de facto bajo el mando de quien conocía el potencial militar y la propensión política de la Guardia Nacional pues Díaz comenzó a tomar medidas para mermar la influencia de esta corporación ¿no? Es de alguna manera el desarrollo que tuvo antes un poquito de tiempo en estos antecedentes porque pues el doctor Luciano me dijo que pues podía tomarme ese lujo pero simplemente para ver cuáles son los antecedentes de una institución que ha cambiado radicalmente en los últimos en los últimos años ¿qué pasó? ¿qué pasó en el constituyente de 1916 1917? Bueno pues en los trabajos del Congreso la Guardia Nacional el tema de la Guardia Nacional vuelve a tener importancia y se reguló retomando los planteamientos contenidos en la Constitución de 1857 a través de distintas disposiciones de la ley fundamental sabemos perfectamente que el artículo 31 ya se comentaba aquí pues establecía dentro de las obligaciones de los mexicanos el alistarse y servir en la Guardia Nacional conforme a la ley orgánica respectiva ese es un aspecto que hay que tomar en consideración porque pues esa ley orgánica o esa ley secundaria que debería regular la Guardia Nacional no llegó nunca fue hasta 2019 cuando se cambia la naturaleza de la Guardia Nacional para constituirla como una organización de seguridad pública que se va a tener una ley de la Guardia Nacional aprobada también pues hace poco esta obligación del artículo 31 se retoma o se reitera mejor dicho en la fracción segunda del artículo 36 en tanto que el artículo 35 pues establecía como prerrogativa del ciudadano tomar las armas en el ejército o Guardia Nacional para la defensa de la república y de sus instituciones en los términos prescritos por las leyes el artículo 73 la fracción 15 concretamente del artículo 73 constitucional otorga al congreso en el texto original de la constitución del 17 la facultad para dar reglamentos con el objeto de organizar de armar de disciplinar la Guardia Nacional y reserva a los ciudadanos que la formaran el nombramiento respectivo de jefes y oficiales y a los estados la facultad de instruirla conforme a la disciplina prescrita por dichos reglamentos la facultad la fracción cuarta del artículo 76 incluyó dentro de las facultades exclusivas del senado la de otorgar consentimiento para que el presidente de la república pudiera disponer de la Guardia Nacional fuera de sus respectivos estados fijando la fuerza necesaria y finalmente el artículo 89 dispuso como una facultad de obligación del presidente el disponer de la Guardia Nacional para la seguridad interior y exterior de la federación sin embargo aún cuando se contaba con toda esta regulación a nivel constitucional el contexto de inestabilidad que se vivía después de aprobarse la norma fundamental pues hizo imposible poner en vigor el mandato constitucional que habría tenido que dar vida a la Guardia Nacional por eso durante más de 100 años no se aprobó la normativa que debía reglamentar y poner en marcha a esta institución la situación cambia sin embargo como habíamos adelantado en el año 2019 cuando se publica en el diario oficial de la federación la reforma constitucional con la que se redimensiona una vez más la Guardia Nacional y sus funciones esta reforma retomó una problemática que se agudizó en diciembre de 2017 después de que se aprobara la ley de seguridad interior con el fin de poner orden y vamos a ponerlo entre comillas desde el punto de vista jurídico a la participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública esa ley como sabemos pues fue impugnada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación que declaró su invalidez por cuestiones de competencia del Congreso de la Unión para legislar en esa materia hubieron distintos planteamientos que se reflejan en los votos de las ministras de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación relacionadas con pues la constitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior pero al final pues la opinión de la Corte se redujo a decir bueno pues es que el Congreso de la Unión tiene facultades para legislar en seguridad nacional y se está agarrando de estas facultades para legislar en materia de seguridad nacional para expedir una ley sobre seguridad interior confundiendo de alguna manera estos términos algo que no debe de ocurrir entonces la declaración de inconstitucionalidad a través de la acción de inconstitucionalidad 6 diagonal 2018 y sus acumuladas pues se refiere más que nada a cuestiones de carácter competencial del Congreso pero pues como vamos a ver también pues hubo planteamientos muy interesantes en las discusiones de la Corte sobre la posibilidad de que las Fuerzas Armadas realizaran labores de seguridad el ministro Ortiz Mena por ejemplo señalaba de manera muy clara que los contenidos del artículo 21 a los que ya hicieron referencia el doctor Foro Estejo y el doctor Márquez Rábago pues establecía una garantía orgánica ¿sí? que evitaba precisamente que las Fuerzas que las Fuerzas Armadas cumplieran labores en el ámbito de la seguridad pública ¿sí? es verdad si hacemos una interpretación sistemática como lo veremos más adelante de algunos artículos del texto de la Constitución pues puede haber participación pero en situaciones extraordinarias y no como algo que fuera una constante como de alguna forma se planteaba en esta ley de seguridad interior ¿sí? entonces este hecho sumado a las promesas que durante el tiempo de su campaña hizo el titular del Ejecutivo sirvió como catalizador para que el 20 de noviembre de 2018 la diputada Guillermina Alvarado y otros integrantes del grupo parlamentario de Morena presentaran una iniciativa para reformar y adicionar y derogar diversos artículos del texto constitucional ¿no? los artículos 13 16 21 31 32 36 55 73 76 en fin todos los que de alguna manera tenían una relación con la regulación de la de la Guardia Nacional esta iniciativa pretendía poner en acción después insisto de que nunca se reglamentaran las funciones de la Guardia Nacional después de la aprobación de la Constitución por parte del Congreso de 1916 17 pues se pretendía poner en acción a la Guardia Nacional pero como un cuerpo que realizara tareas de investigación de los delitos desde luego la preocupación por la militarización de la estructura del Estado pues no se hizo esperar y durante las audiencias públicas que tuvieron lugar en el órgano legislativo se alzaron diversas voces en contra de muchos de los planteamientos de la iniciativa el representante de la oficina del alto comisionado de la ONU por ejemplo hizo énfasis en que el mantenimiento del orden público interno y la seguridad ciudadana pues deben estar primariamente reservados a los cuerpos policiales civiles por su parte por ejemplo el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en ese entonces que también estuvo en estas mesas hablando el día de ayer pues el maestro Gonzalo de manera categórica que no se podía depositar la garantía directa de los derechos dentro de nuestro sistema constitucional en órganos o estructuras militares ante esta situación y las críticas que se dieron desde la academia desde la sociedad civil etcétera pues las comisiones dictaminadoras hicieron varios cambios a la iniciativa presentada a fin de que se aprobara la propuesta de reforma a la constitución se modificó los se modificaron los planteamientos primigenios que se habían expuesto ante el poder reformador de la constitución para que pues pudiera pudiera aprobarse la iniciativa y de esta manera a través de los trabajos parlamentarios se logró que la guardia nacional tuviera y también esto vamos a ponerlo entre comillas por lo que ya pues avanzaba el doctor Luciano Silva pues se se pretendió que la guardia tuviera naturaleza civil y en consecuencia se eliminó del artículo 10 la mención que se hacía esta corporación en tanto que ya no formaría parte de las instituciones de defensa sino que sería una corporación como ya lo han expuesto el doctor Florestrejo y el doctor Márquez Rábago una corporación de seguridad pública además se señaló que los integrantes de la guardia nacional estarían sujetos al fuero civil en cualquier circunstancia y para evitar las violaciones eventuales que pudieran presentarse de derechos humanos por parte de las instituciones castrienses pues a través de esta reforma se buscó especificar que en el supuesto de la detención en flagrancia los detenidos debían ser puestos a disposición de una autoridad civil entonces la reforma determina también que la formación y desempeño de los miembros de la guardia nacional se debería regir por una doctrina policial esos fueron los cambios y que pues modifican completamente la naturaleza de la guardia nacional además se estableció como una atribución del congreso aprobar la legislación relacionada con esta institución y de hecho lo hizo así el órgano legislativo el 27 de mayo de 2019 expide la ley de la guardia nacional un ordenamiento en el cual se señala que esta es una institución de seguridad pública de carácter civil ya se dijo disciplinada y profesional adscrita como órgano desconcentrado de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana cuyo objeto es realizar la función de seguridad pública a cargo de la federación y en su caso conforme eventualmente a los convenios que para tal efecto se celebren pues también colaborar de manera temporal en las tareas de seguridad pública que corresponden a las entidades federativas o a los municipios y entre los fines de esta institución se señaló también en el artículo 6 de la ley de la guardia nacional pues la idea de salvaguardar la vida la integridad la seguridad los bienes y los derechos de las personas así como preservar sus libertades otro de los fines que se establece en la ley es contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social salvaguardar los bienes y recursos de la nación y llevar a cabo acciones de colaboración y coordinación con entidades federativas y municipios estas modificaciones sin duda dan un rostro totalmente distinto a la guardia nacional el problema que me parece que puede presentarse en esta ocasión es que la puesta en marcha de la corporación a través del régimen transitorio contempla la incorporación de elementos de la policía militar y naval algo que mantiene latente el riesgo de que al realizarse labores de seguridad pública se violen derechos humanos y después si consideramos estos acuerdos que se han expedido para pues que siga permaneciendo pues la presencia militar en labores de seguridad pública pues las cosas se complican ¿no? ¿por qué? porque si la guardia nacional está integrada de facto por personas que pertenecen a la policía militar y naval pues podían haber problemas que generarían abusos ¿sí? y quizá violaciones a derechos humanos entonces si me parece que si históricamente la guardia nacional ha servido como un conducto ya lo dijimos en este muy breve repaso histórico sobre esta figura si la guardia nacional históricamente ha servido como un conducto para abrir causas democráticos pues lo peor que podía ocurrir es que por una mala interpretación de sus funciones y objetivos la reforma provocara que esta corporación pudiera servir para fines totalmente opuestos ¿por qué lo digo? pues porque no debemos olvidar que la propia corte interamericana ha señalado que los estados deben ser cuidadosos al utilizar a las fuerzas armadas en actividades de seguridad pública porque estas se pueden convertir en elementos de control de la protesta social o de otros causas de expresión democrática además la práctica cotidiana de la institución en la práctica cotidiana de la institución es necesario que no se pierda de vista que la naturaleza jurídica de la policía y las fuerzas militares son diferentes en razón de sus funciones y entonces el de estas últimas las funciones de las fuerzas militares pues no se concilia con actividades que son propias de las autoridades civiles es por ello que me parece que si se quiere que esta transformación de la guardia nacional que hay que decirlo se aleja de su naturaleza histórica pues alcance los objetivos que en el papel se han planteado es necesario que las funciones de esta corporación se regulen de manera efectiva por mecanismos legales y protocolos sobre el uso de la fuerza que respeten de manera irrestricta los principios de excepcionalidad de proporcionalidad y de absoluta necesidad creo que solamente de esta forma la guardia nacional podrá seguir cumpliendo un papel destacado en la construcción y el desarrollo de nuestro régimen democrático yo lo dejaría hasta aquí en esta primera intervención muchísimas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias doctor Rodrigo Brito es un tema sumamente complejo que pues tiene varias aristas y que como se ha advertido aquí por nuestros panelistas pues ha habido reformas en donde se ha manejado indistintamente en la propia constitución la seguridad nacional exterior e interior de la nación luego la seguridad pública y quizás todo ello y sobre todo tomando en consideración lo que se ha comentado aquí en la mesa anterior de que pues hoy tenemos un ejecutivo fuerte con mayoría partidista en el congreso en las legislaturas pues esto ha propiciado lo que hemos visto en determinadas etapas histórico político jurídicas de nuestro de nuestro estado mexicano en donde pues se reforma la constitución afectando incluso decisiones políticos fundamentales y luego se expiden las leyes secundarias si le agregamos a esto que se ha establecido el criterio de que el procedimiento de reformas y adiciones a la constitución no es susceptible de control jurisdiccional que no proceden las controversias constitucionales que no proceden las acciones de inconstitucionalidad que no procede el amparo y si también consideramos que en el artículo 135 constitucional donde está el principio de rigidez constitucional donde se establece el procedimiento que se debe decir para la reforma y adiciones a la constitución o no nos dice qué partes de la constitución pueden reformarse y cuáles no entonces el poder público para poder ejercer el poder sin cortapisas que es lo que hace dice pues reforma la constitución al fin y al cabo que no hay un procedimiento tendente a controlar la constitucionalidad de ese procedimiento de reformas y adiciones a la constitución y entonces para qué expido leyes secundarias porque si expido leyes secundarias pues todos me las impugnan el grueso de los gobernados me las van a impugnar con el amparo entonces ahora ya el caminito cuál es reformo la constitución contra ella no procede medio de control alguno y después se expido las leyes secundarias y hoy es preocupante porque aún cuando se habla en el discurso oficial de que hay un parlamento abierto que es lo que vemos cuando van a opinar o vamos a opinar los académicos los que ejercemos la profesión del litigio o nada más nos invitan o luego ya ni nos invitan porque vamos a hacer algunos planteamientos que quizás van en contra de lo que ellos ya con antelación como dicen popularmente ya tienen planchado es un tema complejo y que aquí habría que ponerlo sobre la mesa porque pues ha habido problemas graves y el temor de la militarización del país pues no es infundado y entonces aquí creo que había que analizar estas cuestiones en relación a lo que se ha comentado aquí ver desde los orígenes cuáles han sido los de la Guardia Nacional qué pasa después de 100 años que no se había tocado esa Guardia Nacional y ahora con la reforma en el nuevo régimen qué ocurre porque es preocupante lo que se manejó en el artículo quinto transitorio de la reforma constitucional de 26 de marzo de 2019 y lo que ocurrió con un acuerdo que emitió el Ejecutivo Federal que se publicó el 11 de mayo de 2020 en donde él está el Ejecutivo Federal en ese acuerdo pues está disponiendo de la de la Fuerza Armada permanente y oye momento tú no puedes disponer de la puedes disponer de la Fuerza Armada sí pero no normarla como pretendes en un simple acuerdo entonces le damos el uso de la palabra a nuestro primer panelista el doctor Fernando Guadalupe Florestejo qué qué nos puede opinar en relación a todo lo que se ha comentado aquí y a manera de conclusión Fernando tienes el uso de la voz y puedes aquí disponer del tiempo que tú estimes se ha manejado de 5 a 10 minutos pero lo que tú dispongas a manera de conclusión bueno muchas gracias Luciano bueno pues antes de cualquier comentario felicitar tanto al doctor Sergio Márquez como al doctor Rodrigo Grito Melgarejo por las magníficas exposiciones Sergio pues ha hecho realmente un recorrido constitucional muy interesante en donde la palabra seguridad seguridad pública ha tenido diversas manifestaciones y ha sido muy novedosa la manera de presentación felicito a Sergio por esta magnífica exposición muy original reitero y un recorrido muy interesante que decir del doctor Rodrigo Brito quien nos ha ilustrado especialmente en relación con la Guardia Nacional sus antecedentes sus orígenes inclusive y sobre todo el destacamiento de esa conversión de un plano eminentemente militar en su contexto histórico a un plano vinculado con el ámbito de la seguridad pública y en efecto si nos vamos inclusive al origen valga la redundancia como decía en alguna ocasión el propio maestro Burgoa el origen auténtico o el origen original de la Guardia Nacional pues esta surgió en los Estados Unidos de América en 1636 básicamente en el estado de Massachusetts en aquel entonces y pues de ahí hemos realmente trasladado muchas instituciones americanas que nacieron en la propia constitución de 1787 y que bueno también ahí yo quisiera nada más muy brevemente referir una anécdota con el maestro Burgoa seguramente Luciano lo conoció más próximo pero el maestro Burgoa tenía una especie de animadversión pues especialmente de los americanos no sé si después cambió pero bueno no tenía mucha afinidad con eso y pues señalaba inclusive en su libro Derecho Constitucional por ejemplo el origen auténtico federalista que pues se reconoce en muchas partes del mundo como una aportación del constitucionalismo americano yo comparto esa idea pero don Ignacio Burgoa señalaba refiriendo una profesora americana Nettie Libenson profesora de la Universidad de Arizona que preconizaba el origen del federalismo con base en los planteamientos de la constitución de cada es en parte y un contexto autóctono propiamente mexicano basado en los partidos provincias y partidos en las provincias para esa distribución de competencias en materia electoral y ahí señala don Ignacio bueno de ahí nació el federalismo mexicano parroquias partidos y provincias bueno sin embargo en alguna ocasión platicando un poquito ya fuera de contexto decía el maestro Burgoa bueno maestro pues es que yo sí creo que algunas instituciones las trasladamos de los Estados Unidos de su constitución y me decía de ninguna manera no hemos ni copiado ni generado ninguna institución que no sea autóctona digo pues bueno dejémoslo así me parece que hicimos una buena transcripción de la constitución americana y bueno nada más se subrió Ignacio mejor nos vemos otro día en fin creo que en este caso pues la Guardia Nacional tiene esa similaridad y como bien afirmaba el doctor Rodrigo Brito bueno pues ha sido trasladada de las aguas de los entornos básicamente de seguridad nacional hacia el contexto de seguridad pública realmente si somos objetivos la Guardia Nacional atendía situaciones de emergencia armada yo recuerdo por ejemplo el general Mariano Salas que pues prácticamente la funda en 1846 para combatir la invasión precisamente americana y esos fueron poco a poco los orígenes de una Guardia Nacional el objetivo fundamental era tratar de hacer algo novedoso de dejar un poquito de lado aquella política relacionada con las fuerzas policiales que desde la época del expresidente Calderón habían sido tildadas por una serie de características no muy apropiadas por corrupción por una estructura poco adecuada incluso por un aspecto logístico que realmente no comprendía no abarcaba y mucho menos solucionaba un problema de incertidad esto fue retomado en el siguiente sexenio y lo que se trató a modo de ver fue de generar una institución novedosa con una especie de mistificación entre lo militar y lo civil finalmente como bien se señaló la Suprema Corte se pronunció sobre particular y a pesar de que tiene como señala el artículo veintiuno de la Constitución un contexto civil en ese orden de ideas sabemos que la realidad realmente no es puramente civil por otro lado me parece que los problemas de inseguridad se han multiplicado no solamente en algún aspecto relacionado con la propia inseguridad sino con muchos de los derroteros que antaño ya se tenían por ejemplo conocemos evidentemente la comisión de muchos delitos que se han tenido que ir regulando y la realidad por ejemplo de los espacios públicos en los cuales se exige un derecho de piso muchas otras circunstancias que siguen en ese sentido realmente marginando y desde luego hiriendo y lesionando esos derechos y ese contexto de seguridad pública por otro lado la seguridad nacional que ha tratado de alguna manera de ir corriendo de manera paralela en algunos momentos se ha tergiversado y se ha trazado una especie de línea diagonal con la seguridad pública para cometer a través de estos contextos una situación que debía estar plenamente separada y por otro lado me parece que no han sido suficientes los espacios y sobre todo las modalidades olvidándose de una muy importante por ejemplo la parte de la policía cibernética los delitos cibernéticos hoy tienen alcances realmente impresionantes y eso es un renglón del que me parece hay que dar cuenta sobre todo para cometerlo a través de la inteligencia de las políticas de inteligencia que traten no solamente de un plano de seguridad nacional que pudiera darse desde luego una intervención de este tipo sino también una preparación policial urgente en estos temas que hoy sin duda son urgentes ingentes y de inmediata resolución porque la tecnología cada día avanza supera inclusive la imaginación propia y aquellas labores policíacas de la policía cibernética me parece que han sido un poquito rebasadas y es hora de acometerlas con mayor información con mayor tecnología y desde luego con mayores precauciones y enfoques para combatirlas de manera brutal ese sería uno de mis comentarios finales en atención a esta muy muy interesante mesa y a la cronología y desarrollo que pues los destacados ponentes con excepción de un servidor han puesto sobre la mesa y sin lugar a duda han señalado puntualmente las carencias las fallas pero sobre todo los puntos fundamentales que tienen que ver con los aspectos de seguridad pública que hoy día sin lugar a duda aquejan a nuestra sociedad y a gran parte del territorio nacional muchas gracias gracias a ti Fernando muchas gracias por este punto de vista muy importante le hacemos notar a nuestros seguidores los que nos ven a través de este medio que no estamos nosotros ajenos no cerramos los ojos a la grave inseguridad que padece el país a la alarmante inseguridad sí pero eso tampoco no nos debe de llevar al extremo de establecer instituciones que lejos de seguir un abatimiento de esa alarmante inseguridad pues se propicie mayor inseguridad mayor transgresión de la constitución y de los derechos fundamentales los derechos humanos de los gobernadores los derechos más preciados como es la vida la propia vida y la libertad ¿por qué? porque no tenemos la preparación en las fuerzas armadas permanentes a una policía como dicen en el discurso una policía bien equipada una policía científica bien preparada pero a ver queremos escuchar la opinión de nuestro invitado el doctor Sergio Ricardo Márquez Rávago amigo adelante ¿qué nos puedes decir a manera de conclusión? el micrófono Sergio el micrófono muchas gracias Luciano iniciando también extendiendo una muy cordial felicitación a mi buen amigo Rodrigo Brito una excelente presentación seguida de la que nos hizo don Fernando Guadalupe Flores excelente exposición las puntualizaciones tuyas muy pertinentes y muy a fondo como siempre y este saludando a mi buen Antonio que veo aquí en cámara que no lo había saludado antes mi estimado amigo es muy importante el tema que estamos tratando el día de hoy efectivamente es tan grave este asunto es tan grave este asunto que permítame un segundito porque bueno ah que pase disculpen pero es que estoy esperando a los de Total Play para quitarme de mi problema de internet estoy quitando Blue Telecom que es una porquería estoy poniendo Total Play una disculpa a todos y no no eran además de todo era Didi que mi mujer pidió comida estaba yo platicándoles que es tan relevante el tema que estamos tratando que si no lo atendemos si no lo atendemos adecuadamente nos va a llevar a un estado fallido así de sencillo o sea nuestra primera obligación con la sociedad como estado es la seguridad pública y si la seguridad pública no funciona simple y sencillamente no funciona nada al estado estamos obligados a pagarle impuestos porque nos da número uno seguridad si no nos da seguridad entonces ¿por qué te estoy pagando impuestos? ¿a qué se dedica a esa bolsa global pública a dónde van esos gastos? el pueblo el contribuyente el gobernado tiene que ver una efectividad en su inversión que está haciendo y su inversión en la seguridad en la seguridad tiene que ser precisamente la falta de comisión de delitos la falta de impunidad porque si tú a la inseguridad le agregas impunidad estás creando en la población y en la sociedad una certeza de ineficacia y de estorbo de alguien que te está cobrando por no hacerte nada o por no darte nada y entonces ¿qué le damos paso? le damos paso al derecho de piso le damos paso a la delincuencia organizada ¿en qué se diferencia el derecho del piso de los impuestos? en que una se hizo con organización y con un poder legislativo y con una finalidad precisa con un objetivo claro y si ese objetivo claro no se logra y aunado a lo que dice mi buen amigo Rodrigo la incertidumbre del gobierno o sea hacia dónde nos estamos yendo qué es lo que vamos a hacer por qué por qué un programa nuevo cada seis años los programas de estado los programas de gobierno los programas de la administración pública no son de seis años no son no son de no son de guardia nacional no son ya está se me olvidó el nombre de la de Peña Nieto ¿cómo se llamaba? Gendarmería ¿cómo? la gendarmería o sea ¿cuánto nos duró la gendarmería? un año en platicar cómo instrumentamos otro año en instrumentarla tres años en que funcionó y chas te vas y entra la guardia nacional ¿no? este volver a repintar los carros no quiere decir un nuevo sistema o sea volver a a poner logos no quiere decir una nueva actitud o sea la actitud tiene que ser profesional tiene que ser responsable ¿no? este el tema es realmente preocupante ¿no? porque pareciera que el estado realmente no está buscando el logro de esas el éxito de esas políticas públicas tan relevantes la seguridad nacional no podemos quitar el dedo del renglón o sea necesitamos abatir índices necesitamos dar resultados ayer estaba escuchando a un líder de los odontólogos del país y este odontólogo nos platicaba que fueron a pedir a la Secretaría de Salud que fueran de los primeros en ser vacunados después de los que atienden de los médicos enfermeras que después entraran ellos ¿por qué? porque trabajamos a 30 centímetros de la boca de un paciente dental que no puede tener un cubrebocas cuando le estás haciendo un tratamiento dental ¿no? y este y pues la Secretaría de Salud los mandó al diablo y les dijo no entran ustedes con los repartidores de Didi y con los taxistas y ahí con ese grupo van a entrar y además decía una cosa impresionante les dijimos que hicieran eso y en el segundo párrafo les pusimos todos nosotros somos médicos todos nosotros sabemos inyectar nos ponemos a sus órdenes para el programa de vacunación y decía salió con Fernanda con qué tal Fernanda con la tal Fernanda y decía me creerán que ni siquiera me acusaron recibo de la carta no me dijeron no, no vacunes no, no, gracias no nos hace falta tu trabajo no necesitamos gente que nos apoye ¿no? nosotros podemos entonces esto pues nos esto nos ejemplifica mucho a dónde estamos caminando ¿no? o sea las cosas la seguridad pública es un es una atribución constitucionalizada la constitución dice cómo se debe llevar acá pero si se dan cuenta de la lectura requiere de profesionales de la seguridad pública ¿no? y si y si quitamos inteligencia nacional y si quitamos y si quitamos o sea por cuestiones simplemente de de opiniones partidistas pues creo que estamos cometiendo un grave error yo creo que lo primero que tenemos que hacer es replantearnos reformular revisar todo el sistema nacional de seguridad pública toda la normativa constitucional toda la normativa concordada con entidades federativas con la ciudad de México con los municipios porque si no hacemos algo pues quien va a acabar triunfando en este país pues es la delincuencia organizada desgraciadamente eso sería mi conclusión mi querido Luciano muchas gracias Sergio muy 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 atinada la la conclusión finalmente Rodrigo ¿qué nos pudieras decir al respecto? bueno pues yo coincido totalmente con 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 mis queridos maestros creo que el diagnóstico me parece que ahí coincidimos todos ahí ha coincidido la corte en la en el al resolver la acción de inconstitucionalidad a la que ya hemos hecho mención ahí ha coincidido el ejecutivo a través de de los planes a los que ha hecho referencia el el doctor Florestejo ahí ha coincidido la sociedad a partir de los planteamientos que pues ha expresado de manera muy correcta el doctor Márquez Rábago creo que en el diagnóstico no 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 encontramos diferencias ¿no? esa inseguridad lacerante que estamos enfrentando en México pues se ha hecho cada vez más aguda se ha hecho cada vez más compleja y se ha hecho se ha complicado principalmente por la presencia como ya también comentaban mis queridos maestros de la presencia de la de la delincuencia organizada ¿no? la propia corte en la acción de la inconstitucionalidad dice de manera muy clara que el poder económico el poder de fuego de la la delincuencia organizada pues son un desafío un desafío que requiere que exige un enorme fortalecimiento de nuestras instituciones y una estrategia integral para para enfrentarlo ¿no? usted doctor ya lo comentaba muy bien hay que dejar claro que pues no no estamos cerrando los ojos ante el problema que vive el país no estamos cerrando los ojos ante esa debilidad institucional de los cuerpos policíacos estatales y municipial y municipales para hacer frente a la a la situación tan apremiante que estamos viviendo lo que no tendríamos que hacer es tomar eso como un elemento que propicie que las fuerzas armadas coadyuven de manera permanente con las en tareas de seguridad pública lo que no podemos hacer es que las reformas constitucionales o los transitorios o los acuerdos de alguna manera hagan de facto que la estrategia no cambie porque por ahí se dice no podemos alcanzar pues resultados diferentes si continuamos haciendo las mismas cosas y un poco es lo que hemos estado haciendo porque como pues ya se comentaba vienen nuevos gobiernos hay cambios pero finalmente cambios en logos cambios en imagen cambios pero de fondo no se dan estas modificaciones que tendrían que hacerse y parece que las modificaciones constitucionales y legales pues sirven únicamente para encubrir la participación de las fuerzas armadas en funciones de seguridad pública no es verdad no es que las fuerzas armadas no puedan llevar a cabo facultades o funciones de seguridad pública la corte también lo ha dicho si interpretamos de manera sistemática el artículo 129 el artículo 89 el artículo 21 de la constitución pues podemos reconocer que hay ciertos casos en los que las fuerzas armadas pueden intervenir en seguridad pública pero esto debe de darse de manera excepcional porque es un auxilio de las autoridades civiles y es de manera temporal entonces si analizamos esto y tomamos en cuenta los estándares internacionales lo que ha dicho la propia corte interamericana de derechos humanos sobre la idea de que el uso de las fuerzas militares se permite para atender sí labores de seguridad ciudadana pero siempre y cuando siga esto una lógica de última ratio y se encuentre limitada por ciertos parámetros pues tendríamos que entender que esto se da así porque el régimen de las fuerzas militares no se concilia con las fuerzas propias de las autoridades civiles ya lo comentábamos hace un momento el artículo 21 sirve o se presenta como una garantía orgánica para evitar precisamente que de manera permanente las fuerzas armadas estén involucradas en labores de seguridad es posible que se dé esta participación sí ya lo dijimos de manera excepcional y además de que esta participación tendría que ser cuando se diera como última ratio de manera excepcional tendría que seguir pues elementos muy concretos ¿cuáles son esos elementos? pues ser una participación extraordinaria es decir una intervención que resulte excepcional que resulte temporal que resulte restringida a lo estrictamente necesario en las circunstancias del caso una actuación que tiene que ser subordinada y esto pareciera que no está ocurriendo subordinada y complementaria a las labores de los cuerpos de seguridad civiles y regulada mediante mecanismos protocolos sobre el uso de la fuerza bajo principios como ya lo comentábamos de excepcionalidad de proporcionalidad y de absoluta necesidad y sobre todo sobre todo fiscalizada por órganos civiles competentes e independientes solamente siguiendo esos estos elementos o tomando en cuenta estos elementos pues podemos decir que pues las labores de las de las fuerzas armadas en pues cuestiones de seguridad pública pues corresponderían a los estándares internacionales algo que me parece no está ocurriendo porque a pesar de que se ha intentado disfrazar como ya lo han comentado ustedes pues de un cuerpo civil a la guardia nacional pues ahí están los transitorios de la reforma ahí están los acuerdos y hay que pues decir que y exigir de manera muy clara que cuando se cumplan esos términos que se han señalado por el propio ejecutivo que sean pues hacer que el cambio se dé realmente porque si no si vemos fotografías de la guardia nacional la verdad es que yo veo al ejército simplemente con una G y una N si creo que si si camina como pato si si hace como pato en realidad estamos frente a un pato hay que cambiar hay que cambiar estas situaciones de fondo y evitar que los cambios legislativos sean simplemente una especie de maquillaje para pues de alguna manera justificar esa permanencia de las fuerzas armadas en labores de seguridad y bueno pues yo con eso concluiría mi participación y desde luego agradezco de nuevo la oportunidad a participar a pues compartir esta mesa con mis maestros y pues tener también de testigo de honor al doctor al doctor Marco Antonio Sain muchas gracias 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 Rodrigo muy bien muy bien y pues les agradezco a todos su participación a nombre de nuestro director de la facultad de derecho el doctor Raúl Contreras Bustamante de